Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Moctezuma y te invito a que nos acompañes de lunes a viernes por www.fresnilloquerido.com y en www.lineazacatecas.com de 10 a 11 de la mañana en Díselo A. Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad. Arrancamos. Bueno, pues muy buenos días. Hoy es día 16 de mayo. Ya pasó el día de los profes. El día de ayer fue día de quincena para muchas personas. Un saludo todavía a los maestros en algunos centros escolares. El día de hoy realizan todavía algunas actividades relacionadas con, pues, la, diríamos, la celebración del Día del Maestro. Y, pues, bueno, no hay clases en casi ningún centro escolar, ni primaria, ni secundaria, preescolar, en una gran parte porque siguen estos festejos. Y, en algunos casos, pues, se generó un puente y regresan hasta el lunes. Así están más o menos las circunstancias. Mire, algunos profes, sobre todo a nivel de preparatoria, se da mucho en la prepa de la UAS, que celebran el Día del Maestro el día que guste. Y lo digo porque, este, nos damos cuenta que los escolares van a la primer clase y luego dicen, pues, me aburro todo el día porque nada más tengo la primera y la última clase. Entonces, es una, se pierde mucho tiempo y esto va en detrimento de los alumnos. Pero, mire, ahorita platicamos un poco de esto y de otras cosas. Gracias, déjeme saludar a don Luis Hernández de Fresnillo, querido. Don Luis Hernández, muy buenos días. Buenos días, buenos días al auditorio. Estamos listísimos. Y sí, efectivamente, ahorita que decía Benjamín de que algunos centros escolares no tuvieron clases, sí. Vimos ahorita que llevábamos a los niños a la escuela. Que las puertas están cerradas, como dice, seguramente habrá todavía actividad desde el Día del Maestro. Pero, también es cierto que en las escuelas superiores, como lo que es la preparatoria, y me refiero aquí concretamente a la prepa de la UAS, que es donde siento que más se da la situación esta de la interrupción de las clases, pues, qué lamentable, ¿no?, porque creo que siempre ha sido. Sí, hay esa mala cultura, porque ya se volvió a costumbre y se hizo cultura, de que allí se falta con una gran facilidad, y esto le ha valido muchas críticas a la Universidad Autónoma de Zacatecas, sí es de reconocer que hay maestros muy responsables, que llegan muy a tiempo, que siempre están ahí, que a veces van enfermos, pero que allí están, pero son pocos. Y, por ejemplo, por mencionar, faltan mucho los de inglés. Y esto es terrible, porque para el inglés sí requieren los alumnos un tutor que les esté hablando de la pronunciación exacta del inglés. Entonces, no es lo mismo que tengan solamente su librito, sino que sí requieren a los maestros de inglés, que además habrá que ver si tenemos buenos maestros de inglés. Porque luego, he sabido de personas que salen del centro de idiomas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, van a Estados Unidos y dicen, no, es que lo que nosotros hablamos de inglés es un inglés académico, y el inglés que se habla allá es distinto. Yo veo que van los migrantes, como Chuy Molina, que lo tenemos conectado, como otras personas, otros migrantes que están conectados, como la señora Argumedo, que también está conectada. Van a Estados Unidos y regresan y vienen hablando inglés, y con ese inglés se entienden muy bien, y los que salen de la universidad no dan una. Entonces, no puede ser que el inglés que se enseña en las escuelas sea de un tipo, y el inglés que se habla, todas las personas sean diferentes. Es como si mandamos a alguien a estudiar español, porque sea francés, y luego venga y no le entendamos, aunque tenga sus títulos de que sabe español. Entonces, para eso se requiere la pronunciación exacta, y eso es lo que está fallando. Entonces, en las escuelas, desgraciadamente, eso sucede. Pero ahorita podemos seguir comentando este tema, que no es tan nada más a la ligera, sino que tiene su chiste de comentarlo, para presentarles a Eric Rodríguez, de Líneas Zacatecas, que lo tenemos conectado por Sky. Eric, muy buenos días. A ver, Eric, aguántanos tantito, Eric. Estoy hablando contigo, pero no te tengo en connecting. A ver. Y le bajo aquí un poquito volumen, aquí a la mitad. Lo demás lo pone Don Luis. Ahora sí, te vamos a escuchar perfectamente. ¿Ahora sí me escuchan? Perfectamente. Ah, qué bueno. Muy buenos días, Don Luis, Benjamín, la gente que nos escucha. A Diego, Diego Oliva ya nos está escuchando allá en Sainalto. Nicolás Oliva también. Ya está conectado, nos dice, estamos escuchando y saludos al programa. Sí, no, ya los tenemos aquí. Sí, fíjate que estoy escuchando en eso que están platicando de la UAS. Y sí es lamentable cómo ha bajado su nivel académico en los últimos años. Y más debido a eso, a que normalmente los viernes seguro no tienen clases. Puentes se agarran toda la semana. Y mayo, de por sí es día festivo, todo el mes normalmente ya no hay clases. Entonces, sí, son cosas que debemos de llamar mucho la atención para ver, para tratar de corregir esos errores que se está haciendo en la educación. Porque más que nada estamos viendo los resultados. Y eso sí es algo lamentable. Sí, déjame mandar un saludo a Meridol López. Meridol López nos está escuchando. Dice que nos está escuchando por celular. Y ya había dicho de Diego Oliva. Un amigo de Don Luis Hernández. Y bueno, también es mi amigo, pero seguramente Don Luis Hernández lo conoce de mucho antes. Más es un periodista fresnillense que nos hace las señas de que viene y que le echemos ganas de adelante. Se llama Víctor Manuel Cornejo. Ah, gracias a Manuel Cornejo. Es Víctor. Un abrazo. Víctor. Ayer estaba Manuel. Ahí estaba Manuel. Y hoy está Víctor escuchándonos. Víctor. Sí. Entonces, y Heriberto Casas también. Un abrazo a Víctor y Heriberto. Sí, este, ellos nos están escuchando, este, compañeros que siempre muy al pendiente. Pues ha habido, este, muertos que no han sido señalados por ninguna autoridad. Erick Rodríguez, por ejemplo, este, a través de las redes sociales nos hemos dado cuenta que en el municipio de Sainalto ha habido personas asesinadas entre hombres y mujeres. Uno de los casos, este, más espeluznante fue que el día de ayer encontraron a un joven de nombre, déjeme, le digo, se llama Fernando Ortiz Marrufo. A ver, déjeme que se quite esta paginita de aquí para que me deje ver. Bueno, si no lo muevo acá. Sí, Fernando Ortiz Marrufo. Que, bueno, a él, este, había sido como levantado o algo así. Y desapareció. Y que luego lo encontraron en la comunidad de La Laborcita, allá cerca de donde fue el enfrentamiento de la marina con, este, elementos del crimen organizado. Allí lo encontraron muerto, pero estaba enterrado y solamente le habían dejado la cabeza de fuera. Entonces, así fue, este, la muerte de este joven que al parecer el día de hoy recibe santa sepultura. Y también se hablaba de una mujer de nombre, también originaria de Saint-Alto. Déjenles digo, por aquí me habían pasado, por aquí lo había visto. Sandra Flores. Sandra Flores, también, sí. Que también se menciona que es originaria de Saint-Alto. Pues, mira, yo soy originario de ella, no los ubico a ninguno de los dos. Entonces, será que me hace falta ir más seguido, este, pero, sí, es este caso. Y es que, del día que hubo un enfrentamiento y que murieron nueve sicarios y hubo entre los nueve, aparte, una mujer, que fue el enfrentamiento hace como ocho días, por ahí a la altura de la presa del cazadero. Luego, al día siguiente hubo un nuevo enfrentamiento que se da en la comunidad de Saint-Bajo. Y, entonces, ha seguido habiendo enfrentamientos allá y no hay ningún reporte oficial. Se está sabiendo todo esto por las redes sociales. Personas que se enteran suben a las páginas de internet esta información. Y es como nos estamos enterando de estos lamentables sucesos preocupantes, como también el que se suscitó el día de ayer en Zacatecas. Pero antes de pasar aquello, no sé si tú tengas alguna información complementaria del caso de Saint-Alto. Mira, del caso de Saint-Alto fue algo lamentable. Esta muchacha que tú comentas, Sandra Flores, de aproximadamente 22 años de edad, ella es originaria de la comunidad de Emiliano Zapata. Ah, eso es. Su padre, su papá es de ahí, de Emiliano Zapata, pero su mamá es de Saint-Alto. Y ella, ella vivía ahí precisamente en Saint-Alto, pero ya tenía tiempo, que andaba integrada con un grupo delictivo. Y al parecer, en este tiroteo que se suscitó contra la marina ahí en Río Grande, ella andaba, ella andaba ahí, y fue la única mujer que andaba ahí al parecer, y sí le tocó perecer bajo las balas de la marina. El día de ayer recibió sepultura, ahí precisamente en Saint-Alto. Y el día de ayer, estaban velando precisamente a este señor que tú mencionas, que el cual fue, inclusive le destrozaron al parecer una pierna, una pierna le destrozaron a golpes, y lo enterraron, como tú dices, y quedó con la cabeza únicamente de fuera, y fue la forma en la cual lo encontraron, y en la que ya recibe hoy sepultura. Pero sí están muy, la situación está muy crítica por allá. Vamos a ver qué sigue sucediendo, porque sí, al parecer sigue muy tensa, y se siente el ambiente que en cualquier momento se va a soltar otra balacera. Entonces esperemos que no suceda, pero sí la situación está muy crítica. Sí, se habla de que ha habido levantones de personas de los grupos delictivos que son antagónicos, entonces la situación está de preocupar, no solamente allá, sino en muchos otros lugares. Mire, también déjenme comentarle, nos están saludando de Monterrey y La Zúñiga, si ella nos sigue todos los días. Yo creo que las personas que se conectan a diario, y que incluso hacen el esfuerzo de hacerse sentir que están a diario, como que merecen que les regalemos algo. Un día de esto les vamos a arreglar, aunque sea una canción, de las que canta Eric Rodríguez, haciendo dueto con Luis Hernández, y yo dirigiendo la orquesta. Algo, pero yo creo que tenemos que inventar algo, algún estímulo para ese tipo de personas. De momento no se me ocurre qué, pero algo se nos va a tener que ocurrir. Hoy está pegado aquí a la línea GAPAD, Asociación Civil. Dice, saludos don Benjamín, desde Durango, capital de Durango, o sea, la capital del estado de Durango. Durango, Durango. Sí, GAPAD. Ah, sí. Sí, pues no sabemos quién será GAPAD, pero ahí está. Mire, en Aguascalientes, en Aguascalientes vive uno de los caricaturistas más importantes contemporáneos actualmente, que es José Alberto Tizcareño, y que se firma en los cartones como Tizcareño. Él le publica al periódico La Jornada, y aparte él es una persona que hace imitaciones, se ha tenido de su show allá en Aguascalientes, ya en alguna ocasión me invitó para que vayamos a Aguascalientes y disfrutemos de su show, y pues este, me llama mucho la atención las caricaturas de él porque son muy realistas, aunque es de Aguascalientes, él escribe mucho sobre caricatura política de Zacatecas, y le mandamos un saludo a José Alberto Tizcareño. Él me está diciendo saludos, Benja dice, estoy entrando, pero por si no me escucho, pues en un ratito más, le repito el saludo, porque es un personaje que a mí me gustaría que un día lo pudiéramos tener aquí, y nos hable cómo es este arte de hacer noticia a través del dibujo, de la caricatura. Lo que hacía Catón, lo que hacía. Sí, Catón, este, yo, el Pablo, Pablo Quezada, que es de Zacatecano, sí, y hay varios, Naranjo, por ejemplo, Rogelio Naranjo, que son de los caricaturistas, y me dice José Alberto Tizcareño, dice, sí, sí, escuché, Benja, y bueno, sabemos que nos está escuchando. Un saludo, saludos a todos los radioescuchas, que tenemos radioescuchas, por cierto, en Brasil, en Argentina, un saludo a todos ellos, a la gente que nos escucha en Perú, en dónde más, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Puerto Rico, también, en muchos lugares, y con esto, pues, aprovecho también para saludar a la compañera Imelda Rodríguez, de la más fregona, que ellos tienen mucho auditorio, allá por Brasil, y por Colombia, también, este, a Juan Antonio Aro, de Alas de Ángel, también, esta radiofusora, la radiofusora, de los compañeros de, se llama de Jerez, que se llama, ¿cómo, don Luis? Es www.jerez.com.mx Bueno, un saludo para ellos, también, a Radiozón Fresnillo, y también, a esta otra página, que se llama Fresnillo en Red, todos ellos conectados, siete medios de comunicación electrónica, este, cibernautas, que estamos haciendo periodismo, para todo el mundo de habla hispana. Nos dice, rápidamente, este, Hilda, este, Zúñiga, dice, si los estoy escuchando, y espero, y si nos dediquen un tema bonito, saludos a todos. Yo creo, por lo que decimos, que hay que regalarles, aunque sea una canción, ¿verdad? Este, si no, pues, les regalamos. Si hacemos buen grupo, ya, con Karina, con... Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sería Karina, este, Eric, este, Don Luis, este, yo, y luego metemos a varios colaboradores que tenemos, y viene hasta... Hacemos hasta una orquesta. A lo mejor, hasta José Alberto Tizcareño, nos hace una caricatura, todos juntos. Bueno. Y luego, este, esa caricatura, la podemos estar regalando a las personas que nos escuchan, con nuestros autógrafos, ¿verdad? Se puede, entonces, cuestión de que Tizcareño nos, nos diga. Dice, Tizcareño, a propósito, dice, a todos los radioescuchas, un saludo, y Rogelio Naranjo es mi influencia principal. Ah. Muy interesante. Bueno, José Tizcareño, no sé si tú tengas Videocamp, o tengas Skype, podemos hacerte la entrevista que nos platiques, de una buena vez, si se puede, por Skype o por Videocamp, y podemos, pasaría tu voz en vivo, y te estaría escuchando el mundo de habla hispana. También me dice Dulce Rosario Robles, dice, felicidades por su programa desde Valparaíso, Zacatecas. Ah, gracias. Dulce Rocío Robles. A ver cuándo tenemos la dicha de conocer a Dulce Rocío Robles, de Valparaíso, Zacatecas. También se están conectando del área de comunicación social de la Presidencia Municipal de Sainalto. Y nos dice que si no tenemos información del buen partido de semifinales entre la pandilla del Monterrey y el América, que ojalá que gane el Monterrey, y que la final pudiera ser Cruz Azul contra Monterrey. Bueno, esto nos están diciendo. Mire, qué interesante que nos... Significa que sería un tema que les está interesando. También Gerardo Molina dice, aquí lo estamos escuchando. Un saludo, don Benjamín. Y hay que preguntar de dónde nos escucha. En dónde nos escucha. Para que nosotros lo podamos decir, aunque se ve que nos están sintonizando. Dice otra persona que regresa en cinco minutos. Ya nos están diciendo que es GAPAD. ¿Qué es GAPAD? GAPAD dice, somos un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Ah, y Gerardo Molina nos está diciendo, los escucho en Durango. Durango. En Durango. Mire, qué interesante que el día de hoy arrancamos y hay mucha gente conectada y se siguen conectando. Deje, borro unos para que puedan entrar otros. Esto es una petición personal. Si podemos ayudar a una persona pobrecita. En la medida de nuestras posibilidades, cuenten que los vamos a apoyar. Este, también, Arcelia Aragón. Este, un saludote. También. Mire, el día de hoy están en la colonia Plan de Ayala los candidatos del Partido del Trabajo de Fresnillo, Saúl Monreal. Y está también Enrique de la Viedad Acilerón. Ellos pronto van a estar aquí con nosotros. Incluso ellos intentarán. Yo dudo mucho porque luego el desayuno está empezando ahorita y dudo mucho que alcancen a atender a la gente y regresar. Pero también, este, quedamos que nos interesaría mucho platicar con uno de los candidatos a regidores porque es figura perredista que es el caso de Cornelio Cran Luna. Cornelio Cran Luna, pues, este, fue de los dirigentes municipales del Partido del PRD en Fresnillo y ahora va de candidato a regidor por el Partido del Trabajo. Y nos interesa saber por qué el cambio de camiseta. Y nos interesa también saber qué idea tiene o qué compromisos ellos asumen una vez que sean regidores porque luego estamos pidiéndoles a los candidatos a presidentes y a diputados que nos digan a qué se comprometen pero hay que ver que muchos de ellos a veces ni siquiera quedan y los que quedan son los que van de candidatos a regidores sobre todo los plurinominales. Entonces, que nos digan a qué se comprometen para que la población lo sepa y ellos también pues reafirmen reafirmen este este compromiso. José Alberto Tizcareño me dice claro que sí cuenten con la caricatura. Ya está. Pues tenemos en el muro de nosotros una foto donde estamos creo todos de las recientes en mi muro por ahí estamos y a lo mejor pudiera ser y bueno nos está mandando un enlace aquí José Alberto Tizcareño podemos incluso buscar alguna manera de que las caricaturas de Alberto Tizcareño si él no lo permite si él no lo permite que se pudieran este pasar algunas por en nuestros programas no sé cómo buscar si se puede tanto este incrustarlos en el video si esto si Alberto Tizcareño no lo permite sería un poco más como promocionarlo a él este no sé si no nos metamos en derechos de autor con él y luego nos diga pues quién se autorizó miren a propósito de que estamos hablando de que a la gente le podemos dar algo bueno pues José Alberto Tizcareño a propósito que les digo que es muy versátil que aparte de la caricatura se dedica también a hacer show nos hace llegar este un video de momento no lo podemos ver pero si lo podemos escuchar qué le parece si escuchamos poquito para ver qué es lo que hace José Alberto Tizcareño y luego vamos y lo visitamos hasta Aguascalientes y vamos a este show que realiza él por allá el vino es mejor en tu boca te amo es más tierno en tu voz la noche en tu cuerpo es más corta estoy enfermando de amor quisiera caminar tu pelo quisiera ser mucho en tu piel pensar que fue todo un sueño después descubrirte otra vez llamarte como yo lo haría como nombre a una mujer tenerte como cosa mía bueno pues esta voz que usted está escuchando es la de José Alberto Tizcareño la verdad que como para que un día hiciéramos un evento a beneficio de algo organizado por estas estaciones de radio que nos enlazamos a beneficio de algo y que Tizcareño viniera porque él imita voces de José José música de no sé de Rafael música así muy fina más bien del tipo de la balada de la balada romántica y un poco en el bolero es así como yo tengo ubicado a José Alberto Tizcareño pero él no lo puede precisar mucho mejor esto es lo que yo sé de él y no he tenido el gusto de saludarlo personalmente pero si nos hemos hecho amigos a través de las redes sociales y también porque veo este su trabajo su trabajo reflejado en varios periódicos nacionales y uno de ellos es en la jornada y publica mucho para la jornada zacatecas nos da la autorización para que tomemos las caricaturas que nosotros gustemos que nos sean útiles para el programa y dice no soy imitador solo los interpreto pero esta es la voz de él déjele pregunto este José Alberto Tizcareño nos preguntan que si lo que estamos escuchando es tu voz pero si nos dice no soy imitador solo los interpreto porque si esta es la voz de Tizcareño le pone un susto serio a Luis Miguel tiene una bonita voz claro y si le escucha una voz muy educada está está diciendo que si es su voz ah está entonces como que no me conviene competir con él yo lo felicito a título personal y vaya que que a través de casi 40 años hemos visto voces hemos crecer ídolos desplomarse hemos visto de todo y el señor canta muy bien no sé que sería mejor si hacer caricaturas o ponerse a cantar fíjese que da la casualidad que algunas personas desarrollan ciertas cualidades que como que van relacionadas con otras y entonces eso les permite que destacan en dos tres cosas como en esta en esta situación en el caso de José Alberto Tizcareño yo lo veo que él es algo más que un comunicador algo más que un artista y que luego esto lo expresa como comunicador haciendo dibujo y lo expresa cantando también en realidad yo lo veo que es un artista y entonces él de alguna manera es yo así lo entiendo cuando él dice no soy imitador solo los interpreto lo entiendo que él nos está dando a entender que él es un artista o sea él él produce un artista produce genera su propia creatividad y imitadores puede haber muchos y quizás sea lo más fácil imitar lo difícil es tener un estilo propio una línea y este no moverse de ahí y eso identifica a las personas y las hace únicas había un grupo musical o hay un grupo musical al que al que yo le guardo especial estima y mucho respeto y cariño cada vez que interpretaba una canción daba todo el currículum de a quien iba a interpretar si y yo lo veía como que mal le digo ustedes ya son suficiente para que simplemente canten si aquí de hecho me está diciendo José Alberto dice la idea es interpretar a los cantantes y respetando sus tesituras un imitador cae en la burda parodia y luego bueno nos agradece por los comentarios que estamos haciendo de él nos manda un fuerte abrazo José Alberto tiscareño pero pero puede puede hacernos llegar la música de él y que aquí en la radio que es muy pues las 24 horas está conectado que pueda don Luis de repente meter canciones de él desconozco si las grabaciones de él son grabaciones ya profesionales o se oye muy bien si se oye muy bien Dulce Rosario Robles dice wow que hermosa en esta mañana que hermosa en esta mañana felicidades en la mañana es hermosa o está escuchando cosas hermosas o ella amaneció muy hermosa algo de eso quise decir algo y lo más probable es que sean todas las cosas a la vez si también me están preguntando de Sainalto que si de casualidad esto de este del partido verde ecologista de México nos dicen que si de casualidad se si ya tiene fecha agendada las chiquis rayas para estar con nosotros que nosotros habíamos comentado en fechas atrás que estaría aquí y también este tengo por otro lado tengo a Juan Manuel Moctezuma él es cantante de el conjunto fundador Sainalto y dice felicita de mi parte a ese gran artista se escucha muy bien y con un estilo muy agradable esto lo dice un cantante reconociendo a otro cantante y tenemos a otro cantante de la Ciudad de México a ver aquí déjele muevo porque ya se me saturó se me hace que ya lo borré ojalá que este se vuelva a con Marcos Lozano de la Ciudad de México y este también este un saludo es un cantante también de los nuevos al que escuchamos en días pasados creo fue el día de la madre por ahí en esos días lo escuchamos a él también dice esto es algo de lo que hacemos en Gapad por si quieren hacer un reportaje sobre el cristal nos están mandando algo material que esta la interpretación de Benjamín no no sé que no le entendí a Dulce Rocío a que se refiere a una interpretación de Benjamín pero este no 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 sé ojalá que me lo explique al cabo tenemos tiempo este programa es para usted y nos dice dice José Alberto Tiscareño él tiene un muro dice que él nos está siguiendo y aparte nos promueve en su muro a que nos sintonicen dice que lo que nosotros escuchamos no es profesional él está cocinando su primer disco titulado Los Grandes este pues en lo que podamos ayudar don Luis claro don Luis este cuando menos este puede hacer una gran divulgación de aquí de este trabajo entonces ese trabajo es un trabajo previo no es exactamente el trabajo profesional pero se escucha ya se escucha muy bien Tomás está hecho con mucho cuidado ahorita vemos lo del reportaje y que le parece si don Luis si hacemos un pequeño corte para que además escuchen algunos patrocinios que tenemos que bueno en este caso son tipo publicidad que nos han dado algunos de los candidatos tenemos el caso de de por aquí yo tenía algo que ayer dimos a conocer y que es precisamente de de ayer me preguntan de los niños de los niños este de los niños que estuvieron en cabina de los niños locutores pues es es la hija de don Luis que se llama Melanie Melanie y este y es el y es Benjamín Moctezuma Junior que este ayer se conocieron y hicieron un pequeño programita así muy cortito muy rapidito pero que gustó mucho sobre todo porque son niños y posiblemente sean los niños locutores más 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 jóvenes del país no sé si hay niños más jóvenes pero ellos son muy pequeños me cree que yo no encuentro aquí este la publicidad esta me la había hecho llegar el buen Erick Rodríguez y y la traigo extraviada si la tiene él que la que nos la pase por si si la tienes pásamela de nuevo no la sacamos al aire desde allá desde allá verdad aunque aquí debiera ya aparecer y no no sé ah ya ya la tengo es un spot que se hizo para Mario Garduño Galván él es candidato a presidente municipal por el partido revolucionario institucional en el municipio de Juan Aldama y vamos a escuchar lo que dice este pequeño comercial porque es un compañero y amigo de la gente este 7 de julio vota free y luego también tenemos un spot que bueno este spot va a sufrir modificaciones para radio porque aquí está hecho para televisión pero se escucha bien que es el spot de Gustavo Muñoz Mena él es candidato a presidente municipal de Fresnillo por el partido verde ecologista de México partido partido verde partido verde es el partido de nuestra gente partido verde partido verde es el partido del medio ambiente partido verde de nuestra gente este es el cambio partido verde el nuevo verde te da confianza y seguridad bueno pues ahí están estos spots que tenemos y son parte de los servicios que podemos podemos dar nos dice Dulce Rocío Robles de este donde dijo que era de Valparaíso que tiene una excelente y muy bonita voz este compañero tiscareño y bueno que lo manda saludar nos dice decíamos que aquí nos están mencionando que tienen algo como para hacer un reportaje también Chelo Rayas la chiquis Rayas está conectada le estoy preguntando por lo que nos dicen también de ella que día va a estar a ver si ella nos puede definir y desde luego que si tenemos el acuerdo de que ella puede estar aquí pronto con nosotros también algo que me está mandando como una nota importante José Alberto tiscareño es que a nivel nacional el PRI el PAN y el PRD están proponiendo desaparecer al Instituto Federal Electoral proponen el Instituto Nacional Electoral que sería más o menos lo mismo nos dice de esto la verdad yo no sabía nada pero ahorita conseguimos algo de información de que PRI, PAN y PRD plantean la desaparición del Instituto Federal Electoral el IFE para crear un instituto que sería Instituto Nacional Electoral no sé realmente cuáles serían las diferencias entre una y otra cosa o sería simplemente cambio de nombre pero hay que verlo y esto es lo que nos dicen que se hace a favor de los jóvenes vamos a escuchar un pedacito a ver de qué se trata la juventud y el cristal que bueno para mí los créditos de qué se trata y por eso escucha ahorita solamente sonidos ambientales y vamos a escuchar un testimonio en 1989 y pues yo empecé con un compañero americano que solo conseguía yo tenía escasos 17 años y pues por andar con él nos íbamos a Los Altos y yo para probarlo y sí la verdad sí me gustó los momentos sí me gustó y me sentía una sensación muy por hablar por ser sociable y que eso no lo he sido sino andaba bajo los aspectos de desarrollo la mortal de la cual muchos no salen yo creo de aproximadamente como unos 10 años 10 años empecé a consumir el cristal cuando se puede pues para invitar amigos más que nada para experimentar para que no me dijeran qué se sentía como cuantos pensamientos que tenemos ahora bueno podemos digerir este video está muy interesante sobre cómo la juventud entra a los problemas de la drogadicción y entonces esta organización que en el que participa Gerardo Molina nos da un reportaje que ellos ya tienen creado es larguito el reportaje vale la pena que nosotros lo veamos lo editemos para o que a lo mejor lo hagamos en algunas dos partes y podemos complementar con algunas cosas que se pueden también detectar aquí en el municipio de Fresnillo en el que hay este pues este es un problema internacional que sucede mucho con nuestros jóvenes y que caen en los problemas de la drogadicción es algo que podemos comentarles pero si sería importante que Gerardo Molina nos pudiera comentar él nos está escuchando esto es de mucho interés por ejemplo en Fresnillo tenemos muchos jóvenes ya este adictos a algún tipo de droga si ellos pueden recibir este tipo de jóvenes qué requisitos piden quiénes pueden estar ahí si es de paga si es gratuita si es gubernamental si es una asociación civil si funciona con un patronato lo que nos guste comentar para que nosotros podamos informar y de la ubicación en que se encuentra porque hay muchas personas personas que se acercan con uno con don luis conmigo con eric con más personas y nos dicen oiga mi primo mi hermano mi papá o mi hijo este son adictos a una droga y este queremos rehabilitarlos qué hacemos y nosotros lo que sabemos pues es que en Calera hay un centro de rehabilitación o más bien de atención mental este que hay agua viva en en Fresnillo pero estos centros están saturadísimos y en algunos otros como uno que hay por acá el rumbo a quien va a Plateros tengo entendido que es de paga entonces no siempre se puede sabemos que hay otro en Jerez que hay en Guadalajara que hay en Monterrey y este otro de Durango pues no no sabemos este gran cosa pero si aparte nosotros vamos a hacerle promoción a este trabajo que realiza Gerardo Molina y compañeros incluso a lo mejor algún día pudiéramos ir hasta allá hacer un reportaje especial porque son cosas que deben saberse son soluciones a los muchos problemas que tenemos mi buen Eric quieres comentar algo sobre este particular pues no mira más que nada eso que me estás comentando son problemas ya a nivel mundial problemas de drogas son ya problemas generalizados en los cuales si afectan demasiado a nuestros jóvenes y si sería bueno poder hacer algo por ellos poder ayudarlos en su tratamiento pero pues como todos sabemos principalmente que ellos quieran que ellos quieran salir adelante que ellos quieran dejar ese mundo ese vicio en el cual están inmersos pero bueno que bueno que nos están ayudando que nos están ayudando que nos envían este material de allá de los los compañeros de Estados Unidos y que lo podamos podamos de cierta forma hacer algo aquí aquí en México así como lo están haciendo allá pero bueno que bueno que siguen con eso y que echenle ganas usted don Luis esto es de México no es de Durango Durango de Durango nos queda nos queda cerca sí pensé que Erick iba a decir que no pasa nada que era el venado como que esa impresión me dio de pronto y como que no importa mucho ah bueno ¿cómo estás Erick? creo que no lo escuchó eso nos perdió bueno sí este Erick te pregunta don Luis repítale don Luis lo agarramos un poco distraído te decía que pensé que de primera intención pensé que ibas a decirme no pasa nada no importa mucho no no es trascendente fíjense que respecto a eso con lo que se suscitó ayer ya pasó luego luego hubo un comunicado de gobierno de las balaceras del día de ayer y bueno ahorita las comentamos pero ya ya surgió efecto todo y ya pasó y luego luego no hubo necesidad de varios días ni que les llamáramos la atención por parte de los medios algunas veces que como que conviene y aparece por ahí este hasta bailando el venado el amigo Arturo Nale miren nos están comentando de esto Gerardo Molina dice muchas gracias por la promoción estamos para servirles aunque el cupo es limitado pues tenemos instalaciones muy pequeñas solo cobramos una cuota de recuperación pues somos una asociación la cual no tiene apoyo gubernamental de hecho yo tuve un grupo en Sainalto y en Sombrerete esto no lo sabíamos pero este pues vale la pena ver qué pasó por qué estos grupos desaparecieron porque si es importante que los tengamos es terrible la cantidad de personas que son adictas y algunos que lo reconocen y otros que no lo reconocen porque hay adictos muy discretos y que usted los ve como abogados incluso un médico que hace poco lo vi en una televisora local radio televisora que este estuvo reconociendo que él como médico él era adicto y que este tuvo que salir adelante no recuerdo el nombre de él pero aparte pues no estoy autorizado para para ventilar a nadie sino simplemente para decir que esto es algo que no respeta clases sociales que lo mismo entra una persona de una colonia de una comunidad que entra un periodista que entra un locutor etcétera eso es algo que nos está invadiendo por todos lados y nos dice nos da este el nombre de la página y ahí viene más información la voy a subir incluso a a mi muro para que la gente que lo quiera ver también Pedro Uriel a la torre este titular del departamento de limpia dice un saludote y los estoy escuchando lo que faltó decir es cuando nos invita a comer gorditas pero si muy sabrosa las gorditas a López Hernández Juan Manuel está en la ciudad de México David Moreno se está reportando desde este Florida y Marta Flores Romero desde Juchipila Zacatecas Jerez se está reportando dice que ahí están que están que están en enlace los compañeros de Jerez de Jerez de Jerez este un saludote a mi se me va mucho el nombre del compañero periodista que está ahí anoche platicábamos que en la primera oportunidad se venga para que nos platique cosas de Jerez y lo tengamos aquí lo podemos hacer por videocam o skype pero que mejor que lo pudiéramos tener aquí si si hay que darle más promoción al al videocam principalmente a las estaciones que están en enlace porque pueden ocurrir cosas importantes allá en sus comunidades en sus pueblos entonces que que tenga a conocer también algo del material de lo que allá ocurre si miren nos está diciendo Gerardo Molina dice es penoso tener que decirles pero en el caso de sombrerete y se en alto cerramos por falta de ayuda en las diferentes presidencias municipales nos dejaron totalmente solos y no podíamos mantener estos lugares de atención y eso si es raro porque lo que son los pueblos chicos como Valparaíso sombrerete sainalto son muy desprendidos los gobiernos bueno los últimos no lo han sido no han barrido el dinero como con una escoba pero como el asadón les tira para un solo lado terribles los de aquí esos no disparan en defensa propia que bárbaros lo que pasa es que yo he vivido en sainalto y he vivido en fresnillo y con todo y lo que vemos aquí como que de repente descuidan un billete y llega en forma de despensas o llega en forma de algo a las comunidades y a las colonias pero con color pero con un color con un color y allá no llega ni con color nada y hay muchísimos testimonios y este y quizás algunos digan que me veo mal haciendo la crítica pero yo lo veo de manera autocrítica porque dirán pues bueno Benjamín estaba en ese gobierno si y en parte mi salida es por eso porque yo le expliqué al presidente municipal cuando él me insistía cuál era mi afán de quererme ya este salir del gobierno le tuve le tuve que decir a mí me preocupa mucho que el pueblo de Sainalto piense que somos iguales y no es que no somos iguales se enojaban porque hacía gestión se ponían celosos de que yo hiciera algo porque Benjamín es que usted no usted no es el DIF no tiene por qué hacerlo Benjamín usted por qué consiguió unas muletas si no le corresponde bueno si yo veo que la gente va al DIF con el presidente a todos lados si le cierran las puertas y yo no soy el DIF y van conmigo yo tengo un amigo que me puede dar las muletas claro entonces en qué les estorba entonces no yo lo sigo haciendo con y lo he hecho toda mi vida debo decir eso no lo hice yo allí debo decir algo y esto si ya pidiendo permiso Benjamín Moctezuma tenía a su cargo una agrupación tengo entendido o un grupo de jóvenes se acercaba a Benjamín a quien frenillo aquí en frenillo no no un grupo llegamos a tener 42 grupos en todo el municipio en comunidades como Rancho Grande que teníamos dos en San José de Lourdes dos que era donde teníamos más y en varias comunidades y luego en las colonias casi en todas ¿con quiénes me reunía? me reunía con los perros de tropa con los panchitos este con los Indiana Jones con este con los turcos con los santaneros con los villanos este con los fantasmas así le puedo estar mencionando los nombres de las pandillas y entonces hacíamos reuniones con ellos y se logró auspiciar que hubiera reuniones públicas donde estaba la policía municipal y estaban los jóvenes y como si estuvieran en hilera unos en un lado y otros a otros diciéndose sus verdades donde los jóvenes les quitaran su coraje y dijeran es que este policía me golpeó y yo no estaba haciendo nada nada malo ¿por qué? porque hubo un momento en que la policía no podía entrar por ejemplo en la calle 24 de marzo ni la 10 de junio de la Emiliano Zapata y ni las ambulancias entonces había que trabajar alguien tenía que hacer eso y me tocó hacer ese trabajo las pandillas ya no existen en parte por eso ya no se puede trabajar además hacer ese trabajo ahora resulta sumamente peligroso entonces en aquel momento lo era pero ahora era más peligroso yo le decía al presidente municipal en ese tiempo don Gonzalo Ledesma que de él recibimos mucho apoyo y del comandante Lázaro Vidales que también del grupo Antimotín estuvo participando con nosotros don Enrique Flores Almaguer que reconoció este trabajo y lo permitió que la policía pudiera reunirse con los chavos banda y le decía yo puedo andar en Fresnillo a las 2, 3 de la mañana por las colonias a pie y los mismos jóvenes me escoltan para que no me pase nada digo entonces eso yo lo podía hacer porque me hice amigo de ellos yo no los vi como enemigos yo vi que eran personas que necesitaban atención apoyos sí y ahora ya no se puede hacer eso ahora este las pandillas fueron absorbidas por los grupos este delictivos que son internacionales entonces nuestro problema es internacional y yo sigo insistiendo nos están matando muchos jóvenes y a mí me duele independientemente de que si son o no son de un cártel o no me duele porque son nuestros jóvenes y está sucediendo esto porque no hay alternativas para ellos yo sigo insistiendo y sigo pensando que no se trata de más policías más armamento más represión no de lo que se trata es que no hay empleo no hay en qué ocupar a los jóvenes no hay becas para que estudien no hay talleres de artes y oficios varios como yo venía proponiendo que hiciéramos en Fresnillo este no hay alternativas para ellos las madres solteras este viven como pueden dejan a sus hijos encerrados en sus casas y los que los dejan fuera pues aprenden el consumo de las drogas la descomposición en las familias la falta de psicólogos comunitarios que den atención y orientación a las familias es decir se requiere un gran trabajo que no lo puede hacer una persona sino lo tiene que hacer toda la sociedad pero es una voz en el desierto y entonces es el trabajo el trabajo que en realidad hacíamos ya no se puede hacer ese trabajo no hay condiciones de seguridad para empezar y aparte los jóvenes ya no son las pandillas antes se peleaba por ejemplo este los se peleaban mucho los turcos con los villanos aquí a la orilla de la carretera ya no se pelean porque ahora ellos fueron reclutados sin importar de qué pandillas y ahora forman parte de un mismo grupo por decir de un cárter entonces se volvieron este como trabajadores como trabajadores si fuera como si fuera una empresa y entonces forman parte de de esa empresa vamos a llamarle como de macro pandillas no que van más allá del estado de Zacatecas entonces la cosa es terrible y la cosa tiene mucha responsabilidad el gobierno porque no les genera empleo no está preocupado en eso no está preocupado en cómo bajo recursos federales de cómo armo proyectos productivos una pequeña empresa dirigida por jóvenes por que no pudieron estudiar y cómo les doy becas a los jóvenes no andan tirando el dinero la gente sabe cómo y aparte le piden un color y en otros lugares ni aunque lleve color entonces esto es la descomposición de que hemos tenido malos gobiernos de que no hay visión de que los que gobiernan falso que son la gente más capaz yo me resisto a pensar que algunos que han gobernado sean por lo menos más capaces que yo y que don Luis y que Erick y que muchos otros nosotros quizá no somos muy capaces pero si vemos todavía más atrasados a los que están gobernando si esos son los más capaces uno pensaría cómo estaremos los demás y yo me rehúso a decir que somos iguales dijo un día un político porque hizo un comentario en la radio ¿qué ha hecho este cuate que está hablando ahí? dice por fresnillo por favor ¿qué ha hecho por fresnillo? y cuando me dan la versión pues yo lo único que dije otra vez pero otra vez al micrófono ¿qué ha hecho el señor político por fresnillo? bueno yo aquí en el micrófono mínimo le pongo los puntitos a las ies todos los que les faltan ¿verdad? que aquí te faltó mira y lo estoy anotando es una manera de participar por mi fresnillo es una manera de decirle a quien funge como gobierno mira tenemos este problema ayúdanos a resolverlo no lo hacen entonces no nos culpen de siempre el medio de comunicación tiene la culpa siempre es el que hace el ruido el desorden y allá no pasa nada si mire me están diciendo que si los que se están conectando de Jerez son los de Telepaisa del periodista Rafael Carrillo Gamboa y no pero curiosamente anoche platicamos para que ellos vieran la posibilidad de retransmitir también esto por Rafael este Carrillo Gamboa no hay ningún problema pero no depende solamente de él sino que son varios que están por ahí trabajando y él lo va a comentar para ver la posibilidad de que este programa también se retransmita por ahí y él nos escucha a diario Rafael Carrillo Gamboa no lo tengo yo registrado entre entre las personas amistades ojalá que él me mande la solicitud si no se la mando para que así ya podamos hacerlo nos llama Ismael Gutiérrez del Muro él es de Fresnillo él es abogado no no es abogado es licenciado en sistemas computacionales creo bueno lo cierto es que es licenciado en algo para no cometer el error nada más sí sé que en leyes no y dice hola buenos días éxito en el programa que tienen de hoy saludos a todos los que hacen posible este programa y saludos también a la gente que los están reconociendo los están saludando y es un orgullo para nosotros como fresnillenses que fresnillenses estén haciendo este programa pues fresnillenses y no fresnillenses porque en el caso de Erick Rodríguez él ¿de dónde eres nacido Erick? yo soy del Estado de México creado en Sainalto creado en Sainalto y vivo en Zacatecas y vive en Zacatecas y bueno yo puedo decir en el caso mío mi madre me dio a luz en la calle Adolfo López Mateos número 6 en la madrugada y estaba la luna llena por eso una compañera hasta me dice entonces eres un lobito porque es el que los lobos ¿perdón? estás eclipsado sí y viví mucho tiempo en Zacatecas y luego vivo ya desde hace como 20 años aquí en Fresnillo Zacatecas por eso yo digo yo soy de Fresnillo aunque algunos dicen no es cierto porque piensan que quiero ser candidato o quería ser candidato dicen no es cierto no eres de Fresnillo eres de Sainalto y los de Sainalto dicen no es cierto no eres de aquí los que le ponen a uno contra tú eres de Fresnillo tú no eres de aquí entonces ahora resulta que no sé ni de dónde soy no yo soy del estado de Zacatecas así de sencillo y soy de donde duerma ese día Ricardo Santoyo Rebeles está es el compañero es en jerez.com.mx es el compañero al que nos referimos y aparte también a Rafael pues sí sí lo sí lo tengo el gusto de conocerlo y hemos trabajado juntos un saludote a ellos para no cambiar bruscamente déjenles comento que borré a Tiscareño a ver si me manda aunque sea nada más que diga hola para que me facilite porque él estuvo ahorita haciéndome algunos comentarios de esta noticia nueva que se va a dar a nivel nacional y que es de mucha importancia también para nuestros migrantes en el sentido de que este pues que resulta que el PRD el PAN y es creo el PRI que pretenden desaparecer aquí tengo ya Rafael a José Alberto perdón este van pretenden desaparecer el Instituto Federal Electoral en la concepción que tienen pues el IFE así abreviado pues ya cumplió para lo que era y entonces se requiere un nuevo instituto que en este caso sería el Instituto Nacional Electoral y su abreviatura se conocería no como IFE sino como INE bueno pues aquí nos está pasando alguna información dice la propuesta panista fue presentada fue presentada ayer ante la comisión permanente por el diputado Jorge Villalobos Seáñez para ser posteriormente remitida a la comisión de puntos constitucionales en la Cámara Baja integrantes del Partido Acción Nacional presentan hoy ante el pleno del Congreso de la Unión una iniciativa para desaparecer el Instituto Federal Electoral IFE y crear el Instituto Nacional Electoral el INE de acuerdo con el dirigente Albi Azul Gustavo Madero la propuesta prevé desaparecer los 32 institutos estatales electorales del país lo que aquí se conoce como IES por ejemplo el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas adicionalmente se plantea consolidar un solo sistema de justicia que recaería en el Tribunal Electoral Federal el PAN no especificó si esto implicaría también la desaparición de los tribunales estatales electorales pero por lo que se dice uno entiende que si la propuesta va en ese sentido la única solución de raíz es la reforma al IFE para que se convierta en Instituto Nacional Electoral lo que representaría un ahorro presupuestal expresó el líder nacional del PAN y bueno por ese lado también si es positivo porque el IFE y los CIES absorben muchísimo dinero mire el IFE ha sufrido críticas por ser un organismo partidista no ciudadano que absorbe grandes recursos públicos y opera bajo un sistema fiscalizador que entorpece en lugar de transparentar los procesos electorales y claro que sí porque recordaremos que hace poco cómo se criticó los grandes salarios que tienen los consejeros electorales el consejero presidente del IFE y luego los beneficios que a los que ellos tienen acceso porque tienen bonos y tienen este apoyos adicionales y resulta muy caro dice me reenvía más información dice integrantes del PAN presentaron hoy ante el pleno el congreso bueno es lo mismo y nos manda nos manda la caricatura que a ver si la subimos porque acaba de ser una caricatura sobre esto pues pone al dirigente del partido de acción nacional en medio de dos elefantes un elefante muy grande que se llama IFE y luego dice el señor Madero dice les cambio este por este pero el elefante que es muy grande que se llama IFE sería sustituido por un elefante todavía más grande que más bien parece mamut que se llamaría INE y entonces este así la caricatura pues más o menos se expresa de que no se soluciona el problema pues un saludote el compañero este Alberto Tiscareño muy buena caricatura muy buen dibujo muy buen este muy buena noticia hecha imagen en la creatividad con él dice que se trata de un elefante blanco hay que subirlo a los muros lo vamos a subir lo vamos a subir a los muros para que este la gente este lo pueda ver tanto en línea Zacatecas este en Frenillo Querido conmigo y con los muros de los demás compañeros también déjeme decirle tengo más comentarios me dicen que si que creían que era Rafael a ver y nos están llegando cosas nuevas con Rafael el que canta no Rafael este Carrillo este de Telepaisa que este es otro periodista pues de de Jerez y creían que con él era con el que estábamos estableciendo contacto deje a ver que otros comentarios entran varios comentarios a ver pues deje a ver de que se abre es que línea Zacatecas algo mandó de que Zacatecas es el segundo estado con mayor porcentaje de católicos en el país y la pregunta que hace seguramente línea Zacatecas es dice será bueno ser tan católicos porque si somos el segundo más católico pues hay que ver que hay personas que arrancan sus campañas visitando a Santo Niño de Atoche y hacen una peregrinación y están un chamán ahorita vamos a platicar con un compañero que también sabe de política y que anda en la política que es Cornelio Cran Luna ahorita en un momentito nada más le doy algunos datos según datos del instituto nacional de estadística y geografía el INEGI 94 de cada 100 habitantes de la entidad zacatecana profesan la religión católica mientras que a nivel nacional el promedio es solamente del 83% en tan solo una década zacatecas pasó del quinto al segundo lugar nacional de catolicismo por estado en toda la república Guanajuato ocupa el primer lugar mientras que en la tercera y cuarta posición están Aguascalientes y Jalisco respectivamente del 6% restante de zacatecanos la mitad se declaró protestante o evangélico un 1% profesa otra religión conforme a los resultados del más reciente censo de población el 1% restante que se traduce en 16.319 personas manifiesta no profesar ninguna religión este grupo se incrementó en más de 3.300 personas en tan solo una década cabe destacar que según la misma fuente informativa Miguel Ausa es el municipio menos católico de todo el estado con un 78% de su población en otro extremo se encuentra Betagrande que tiene la mayor cantidad per cápita es decir por persona de católicos con el 98% los estados del sur del país junto con algunos de la frontera norte tienen los mayores porcentajes de población con una religión diferente a la católica debido a la influencia de las iglesias evangélicas y pentecostes en la región esa información que nos proporcionó Erick Rodríguez de Líneas Zacatecas y que lo tengo aquí en Skype Erick qué comentarios nos faltan adicionales fíjate este y a todo esto surge una pregunta que a la mayoría de las personas católicas a lo mejor no les va a gustar y la pregunta sería qué tan bueno es ser católicos recordemos que México como país viene siendo de los estados más católicos del mundo y Zacatecas pues bueno estamos viendo que es el segundo estado más católico de todo México y será coincidencia que será el más pobre de hecho hubo una publicación en nosotros sacamos una nota en la cual déjame ver si la localizo en la cual decía precisamente que lo que viene siendo religión fútbol televisión son malos vicios aunque se escuche mal son malos vicios que sirven para distraer únicamente a la gente pero bueno eso ya es punto de vista de cada gente de cada gente de cada persona que lo tenga que ver más que nada con objetividad y claramente acuérdense que yo creo que llegar a un fanatismo ya es algo que está por demás pero si a mi punto de vista si es algo que de cierta forma nos está haciendo un gran mal un gran mal es una gran distracción y bueno si si sería un buen punto de reflexión no sé cómo vean ustedes si definitivamente pero es algo que que vale la pena comentarlo y algún día incluso invitar a un sacerdote y alguien que no sea sacerdote que sea de una religión contraria y que nos hablen de que nos opinen sobre lo que hacen lo que dejan de hacer y cómo es que le sirve a la sociedad también es válido recordar recordar sin enfrentarlo sino que simplemente que nos expresen hace pocos días bueno no tiene días tendrá algunos meses en los cuales escuché que estaban en pláticas para de cierta forma no directamente así como se conocía pero regresar el diezmo a la iglesia nuevamente generar un nuevo impuesto para regresar el diezmo y hacer más que nada que eso nada más pasa y pasaría aquí en México son temas temas interesantes déjenme saludar a una amiga de Argentina que se llama Lorena Parra nos está escuchando un saludote este Lorena Parra este un abrazote y un saludo también a su hermano que también es de Argentina y que nos escucha parece ser que ahorita están en Texas y si no ella nos está escuchando y ahorita nos va a decir en qué parte se encuentra pero ellos son de origen argentino y también un saludo a esta amiga que se llama se llama Rocío Rodríguez que ella nos escucha en la ciudad de Colombia más bien en la ciudad de Bogotá Colombia este son lugares que no tenemos el gusto todavía de conocer pero pues Lorena Parra algún día me invitará a conocer Argentina y este Rocío a conocer este Bogotá usted dice don Luis si vamos para allá vámonos no le gustaría conocer estos lugares Eric ya tiene la maleta lista pues qué les parece miren el día de hoy está conmigo Cornelio Cran Luna él pues fue dirigente dirigente municipal del partido de la revolución democrática este actualmente va de candidato regidor por el partido del trabajo yo diría que hagamos un pequeño corte para ofrecerle un rico café o argentino o colombiano o de estos que tenemos en Córdoba Veracruz o en Orizaba en estos lugares o por Chiapas pero lo cierto es que un rico café este a Gran Luna o un agüita algo para que platiquen fuera de la verdad después de una bueno pues este un saludote a David Moreno hasta Florida dice que nos está escuchando y que le mando un saludo a usted y a sus amigos que son muchísimos en todo el mundo pero seguramente se refiere a Eric Rodríguez a Don Luis a Karina Mendoza además compañeros que hacemos posible este programa también los de las otras radiodifusoras las repito para que usted sepa si de repente tiene problemas para sintonizarnos en una nos puede sintonizar por ejemplo en La Más Fregona en Alas de Ángel en la radiodifusora de Jerez que Don Luis sabe este ahí y también nos puede escuchar en Radio Son Fresnillo en Fresnillo en Red que también está en Asado con nosotros quien más nos falta pues este es lo que me acuerdo en Línea Zacatecas la estaba dejando fuera también ahí nos puede sintonizar y mire justamente Eric Rodríguez ha estado muy al pendiente de la nota roja ahorita vamos a continuar con Cornelio Cram pero dejen que saboree este rico café como el que se produce allá en la tierra de Lorena Parra que ella también produce un café produce un café y vamos a hacer unas cosas que nos permita tener el café que ella produce porque además tiene propiedades médicas el que ellos están produciendo lo están produciendo con esa característica y yo he tenido el interés de hacer llegar ese café por esas propiedades médicas ya que si lo tomamos pues vamos tomándolo este con más provecho y bueno mi buen Eric ayer fue un día no excepcional parecía que iba a ser un día tranquilo sin balaceras sin corretizas sin persecuciones sin heridos sin muertos sin asaltos sin nada sin embargo de repente nuevamente se suelta el demonio y hubo muchos hechos delictivos el día de ayer claro claro que si el día de ayer aquí fue un día demasiado getrado aquí en Zacatecas en capital aproximadamente eso de las 3 de la tarde más o menos no recuerdo la hora exacta se suscitó de hecho yo estaba aquí en su pobre casa y empecé a escuchar las patrullas las empecé a escuchar pero a todo lo que dan aquí sobre el boulevard y precisamente aquí a la parte de atrás exactamente las corporaciones policíacas detuvieron una persona y confiscaron dos armas y una camioneta en la colonia nueva generación más específicamente en la calle soberanía popular la policía federal está impidiendo el acceso al lugar nos cabe mencionar que nosotros estábamos dando la noticia como se estaba suscitando más que nada porque se suscitó un enfrentamiento un enfrentamiento en la colonia de Lorito de la capital de Zacatecas entre elementos del orden contra miembros del crimen organizado alrededor de las 4 de la tarde los hechos ocurrieron cuando policía ministerial estaba cumpliendo una orden de aprehensión cuando fueron repelidos por presuntos criminales al lugar se trasladaron la metropol policía estatal federal y ejército mexicano para ayudar en labores de seguridad todo esto cerca de la comunidad de picones y las huertas a todo esto a todo esto pasando esto luego luego se desencadenó frente a lo que vienen siendo unos unos restaurantes muy lujosos que vienen siendo costillas de Sancho Garufa fue una muy fuerte movilización porque venía una persecución desde desde el TEC de Monterrey hasta se desencadenó en varias rutas siendo por la Garufa el fuerte tiroteo por TV Azteca estaban brincando varias camionetas armadas rumbo a Garufa donde al parecer este punto estaba delicado ya que estaba sitiado por gente armada de pronto se suscitó cuando se empezó este tiroteo fue una alerta general el bulevar fue bloqueado y avenidas entre lo que viene siendo Soriana Gualdos Garufa Costillas de Sancho TV Azteca todo eso se empezaron a dar lo que eran tiroteos a plena luz de día como decimos fue aproximadamente entre 3 y 4 de la tarde después de eso fue un enfrentamiento en Picones donde quedó un muerto las autoridades estaban en el lugar controlando la situación ya que al pedir apoyo a la metropol estas iban siendo seguidas por camionetas sospechosas que alarmaron también a la ciudadanía la colonia Las Huertas en la colonia Las Huertas hubo persecuciones entre bandas criminales a los que se sumó las autoridades dejando vehículos baleados y dañados entre las colonias El Orito y Las Huertas pasando eso la policía federal perseguía unas camionetas que se negaron a una revisión una de ellas una titán roja de lujo los sujetos iban armados y trataron de amenazar a la policía federal por los que se comenzó una nueva persecución contra sicarios en Huertas Viejas a todo esto se continuó con la búsqueda en El Orito y Las Huertas donde la policía ministerial Metropol Policía Estatal Preventiva Municipal y Policía Federal buscaban a sicarios que se escaparon de la persecución armada que habían comenzado las fuerzas federales en Las Huertas la situación se puso muy tensa después de que dispararon contra la policía federal y comenzaron a chocar vehículos privados los sicarios en su huida en esto la policía federal disparó en la primera sección de Lorito cerca de Huerta Vieja dejando mal herido al menos dos sicarios que huyeron a pie después de bajar de una unidad para comenzar también la agresión armada que tenían contra una camioneta roja que iba en persecución vecinos del lugar estaban temerosos pues se desconocía si se refugiaron cerca en los domicilios de los vecinos o los detuvieron no se sabía en ese momento nada después de que la policía ministerial llevaba la orden de aprehensión a varios delincuentes en el Lorito fueron agredidos a disparos la policía federal que se encontraba cerca del lugar trató de cesar la agresión pero estos también fueron baleados por lo que se comenzó una persecución armada contra varias camionetas de lujo una camioneta negra Chevrolet fue incluso seguida hasta las orillas de la ciudad en un paraje donde perdió el control después de que la policía federal los iba siguiendo muy de cerca aún se desconoce cuántos detenidos y caídos oficialmente dejó este hecho en la calle Moral es unos sujetos fuertemente armados reportaron vecinos iban introduciéndose con armas largas el sitio se encontraba sitiado pues presuntamente están dentro del domicilio de la calle mencionada gente armada y después de eso después de que pasó todo esto en las huertas en el Lorito en la Garufa en lo que viene siendo tres cruces sobre la avenida México ya aproximadamente una hora después se empezó a difundir por las redes sociales y nosotros también lo difundimos que aquí en tres cruces se empezaron a escuchar ráfagas sobre lo que viene siendo la avenida México entre lo que viene siendo de la avenida México farmacias similares hasta la iglesia que se llama las cruces tres cruces algo así entre ese entre ese lapso en ese en ese tramo se sabe que fue rafagueada una persona nosotros insistíamos en que cuando están así cuando la situación está así no salgan de los domicilios porque mucha gente por querer ver por la curiosidad puede salir muy mal herida en todo esto la mayoría de la tarde el boulevard estaba bloqueado porque todavía se estaba reportando algunos enfrentamientos pero todo esto después la policía federal detiene a una a personas en el Lorito elementos de la policía federal en coordinación con elementos de las fuerzas federales de esa misma corporación detuvieron la tarde de ayer en la colonia estrella de oro zona de Lorito del municipio de Zacatecas a dos personas tenemos el nombre de una de el cual es Antonio de Jesús Dávila García de 20 años de edad además se aseguraron dos armas largas tipo AK 47 calibre 7.62 varias cargadores para ese tipo de armas y una camioneta Mitsubishi modelo 2009 con placas de circulación del estado de Jalisco los hechos tuvieron lugar alrededor de las 4.30 horas de la tarde cuando los elementos de la visión camino circularon por la zona de la colonia Las Huertas y solicitaron el apoyo de sus compañeros tras la detonación de armas de fuego al respecto lograron detener a Dávila García quien dijo tener su domicilio en la colonia González Ortega cuarta sección municipio de Zacatecas la camioneta asegurada con placas de circulación del estado de Jalisco cuenta con reporte de robo de fecha 26 de marzo del 2013 en la avenida Periférico Norte del municipio de Zapopan Jalisco entonces fue una tarde muy difícil demasiados enfrentamientos parecía que la información que se estaba dando ahorita que nos estábamos recibiendo ayer era reiterativa pero no cabe hacer mencionar que fueron distintos enfrentamientos en lo que fue el orito en las huertas huertas viejas y no se diga lo que se desencadenó aquí en Tres Cruces lo que se el más fuerte fue el que se desencadenó aquí frente a la garufa frente a una un taller de llantas que está precisamente a un costado de este restaurante Costillas de Sancho desde Soriana Gualdos fue un enfrentamiento que se suscitó desde esto y cabe mencionar que fue una de las horas en la que mayor gente está en estos lugares y si en este enfrentamiento una de las camionetas a la cual estaban balaseando y la cual era conducida por una persona la cual se conoce que bueno se tiene conocido no tenemos el nombre exacto de esta persona pero era una persona que se dedicaba a la construcción tenía una constructora al parecer iban sobre de él a él él salió malherido y él cuando le empezaron a disparar la camioneta en la que él viajaba se llevó a una persona de este taller donde quedó la camioneta la atropelló su estado de salud se reporta ya como no grave ya está fuera de peligro pero sí sí cabe destacar que sí fue una situación muy tensa a todo esto tenemos el comunicado íntegro del estado de Zacatecas sobre este enfrentamiento Arturo Nale se presentó en el lugar momentos después de que cesó la balacera y bueno al ver todo lo que había pasado al ver que toda la gente al ver que ya estaba todo en redes sociales que las noticias y todo esto Arturo Nale ya no pudo quedarse callado y el gobierno del estado de Zacatecas emitió un comunicado acerca de estos sucesos que se dieron en el bulevar José López Portillo en la zona metropolitana entre Guadalupe y Zacatecas ahora sí está pasando algo luego de que desde otro vehículo fuera atacado con arma de fuego un hombre resultó lesionado de un brazo y posteriormente detenido por elementos de la policía ministerial quienes lo entregaron a la policía federal alrededor de las 17.30 horas de este miércoles 15 de mayo en la lateral del bulevar José López Portillo del municipio sí parece parece ser que se nos cortó un poquito Erick este Rodríguez y sí se nos se nos cortó por algún motivo déjele comento rápidamente mire está llamando mucho la atención que tenemos este me estoy bloqueando yo también en la computadora no puedo contestar tantos mensajes ya la computadora me manda siempre a que tengo que descifrar no sé qué letras y todo eso para seguir contestando porque mire tenemos a David Moreno desde Florida que además nos está diciendo que la próxima semana va a estar acá y que quiere venir a conocer aquí los estudios le llama mucho la atención este entonces él es de una comunidad que se llama Emiliano Zapata de Sainalto y dice que él quiere venir y este y yo le digo que sí y que de pasada para entrevistarlo porque él es un migrante que se van de indocumentados y es muy importante que nos platiquen todo esto y bueno me sigue escribiendo nada más que le da le da dice que le gustaría solamente platicar con nosotros a él le da miedo estar junto a los micrófonos y luego el licenciado Andrés Covarrubias Mata dice un saludo desde la Secretaría de Gobierno de Fresnillo los escucho en intervalos mientras lo permiten las labores que realizan y lo mismo nos están diciendo del gobierno municipal de Sainalto en algunas oficinas nos están escuchando en Tesorería por ejemplo y en el área de comunicación social pues un saludote y también este Rodolfo Pichardo Ramírez él no sé en qué esté actualmente pero él también fue secretario particular en el gobierno municipal de Fresnillo y nos manda un saludo y gracias Rodríguez Rocío ella nos está escuchando en Cancún en Cancún y desde allá nos mandan saludos y pues a ver cuando vamos a Cancún amigo Crán Luna nos invitan nos conseguimos los bikinis para ir del Club Rotario de Zacatecas nos mandan saludar y nos están escuchando saludos y felicitaciones a la compañera Anita Mercado por ser su cumpleaños el día de hoy ella labora como asistente en las oficinas de gestión agraria y empleo temporal en la Casa de la Cultura de Sainalto y nos está escuchando entonces es su cumpleaños un abrazote alguien más cumpleaños hoy la señora Isi Hernández de Monterrey cumpleaños el día de hoy también un saludo a ella hasta la Sultana del Norte también Javier de la Cruz tengo entendido que él es algo así como secretario particular en el gobierno municipal de Fresnillo dice los estoy escuchando el programa por cierto muy buenos temas éxitos y felicidades y así también tengo a Javier Hernández que nos dice felicidades echenle ganas el compañero Andrés Vázquez también Edgar Félix Acuña desde la Ciudad de México él es periodista Cecilia de Loyo Venegas ella está en Texas en Texas ella es fresnillense se encuentra en Texas y son así algunos de los mensajes procuro contestarlos todos y esto ya me bloqueó aquí me dice mi computadora que ya no puedo contestar mensajes solamente los puedo leer hasta que pase un ratito cómo funciona esto Erick ya te tenemos de nuevo al aire ya ya si hay que empezar a borrar mensajes porque se satura si está saturadísimo si se genera un cuello de botella entonces hay que empezar a borrar si y también dicen las secretarias de la presidencia municipal de Fresnillo que si para ellas no hay saludo desde luego que si este póngame los nombres de las secretarias y ahorita con gusto mandamos el saludo de una por una a todas ellas este muchas de ellas muy eficientes muy trabajadoras un reconocimiento son las que sacan la chamba los funcionarios solamente saludan con el sombrero del trabajo que ellas realizan así está y bueno este se interrumpió la comunicación por Skype este Erick sin embargo ya te tenemos nuevamente en la línea se cortó mira ya nomás para finiquitar la nota que estamos dando sobre el comunicado el comunicado de gobierno versión oficial que se suscitó luego luego de que terminó el enfrentamiento salió el comunicado y Arturo Nales se le vio paseándose por el lugar de los hechos o sea que ahí si pasó algo no sé si sería porque en los restaurantes en los cuales se suscitó este enfrentamiento en las afueras de estos restaurantes que son demasiado caros y es donde él acostumbra a comer no sé si a eso se debió que haya llegado pero se le vio ahí entonces alrededor como bueno le continuamos donde nos quedamos sobre el sobre el comunicado oficial aproximadamente a las 5.30 horas de la tarde del día de ayer una camioneta pick up lobo blanca 4x4 de lujo sin placas de circulación fue atacada desde otro vehículo hiriendo al conductor la persona que fue atacada realizó una maniobra que provocó el atropellamiento de una persona que trabaja en uno de los establecimientos cercanos al lugar el cual resultó herido no de gravedad y ya se encuentra recibiendo atención médica en un nosocomio de manera inmediata se estazaron elementos de la policía federal ministerial la policía estatal preventiva y la metropol quienes resguardaron el lugar cabe destacar que nadie más resultó herido y no hubo disparos de arma de fuego en contra de la sociedad civil las autoridades informaron que se generó tráfico vehicular en el sentido norte a sur del boulevard debido a que los conductores se detuvieron a ver lo que estaba sucediendo la persona detenida fue entregada a la policía ministerial fue entregada por la policía ministerial a la policía federal para que de manera coordinada pudieran identificarla entonces esta es la versión oficial en la que nos dan el gobierno del estado pero cabe recordar que si hubo enfrentamiento ellos dicen que no hubo enfrentamiento que no hubo enfrentamiento contra personas civiles a lo mejor no contra personas civiles pero cabe recordar que ellos en su enfrentamiento las personas quedaban en medio las personas quedaban en medio así como vehículos y todo lo demás así como la persona que resultó herida en este enfrentamiento no directamente pero si por atropellamiento pero bueno lo bueno es de que sabemos que tenemos procurador y de que salió a la vista si ya salió del escondite si hubo ahora si hubo ahora si todo era cierto si ahora si todo era cierto este no sé si si se deba a la proximidad de las elecciones o como te digo porque él frecuenta estos lugares caros a comer y era su hora de la comida y mandó a limpiar todo no sabemos a qué pero fíjate déjame comentarte que a esto a esto ya algo fuera de de las malas noticias ya ves que en días pasados se salieron a la luz pública varias encuestas de la que cada partido mandaba hacer su encuesta y en cada partido el que la mandaba hacer era el que iba ganando a todo esto ayer salió una encuesta salió una encuesta esta no es oficial de eso si cabe recalcar no es oficial por qué porque no la mandó hacer ningún partido político fue una una página amiga de aquí de Zacatecas precisamente que se llama Zacatecas en la cual puso una encuesta y efectivamente la persona que va ganando que va a la cabeza por sobre todo si vaya que con un buen número de votaciones se podría decir que por una cuarta parte lo va dejando lo deja abajo es Fernando Bueno el que lleva la mayoría de simpatizantes Fernando Bueno de hecho lleva la mayoría de las encuestas no oficiales o sea no oficiales me refiero a que no son de ningún partido ese es el que va a la cabeza de todas esas encuestas seguida por Carlos Peña Vadillo y tercer lugar por Gerardo Ramírez Muñoz si entonces cabe recordar esta encuesta no es de ningún partido y es realmente hecha por gente por la gente nosotros publicaremos daremos subiremos a lo que viene siendo Líneas Zacatecas una encuesta precisamente de los varios municipios lo que viene siendo Fresnillo y Zacatecas para ver las preferencias electorales y sobre esto darle a la gente una visión un poco más amplia de lo que viene siendo pero como les digo sin preferencias partidistas eso es lo importante de que muchas de las encuestas están partidizadas pues este Eric no sé si aparte de esto tienes algo más porque sé que porque sé que en un momento más estarás ahí con Carlos Peña Vadillo con Héctor Pastor que hay una reunión ahí de trabajo que tiene que ver con este medio de comunicación en los que estamos enlazados en realidad siete medios de comunicación invítalos y desde luego invitarlos sé que para ellos hay distancia pero pues vino también el de Juan Aldama entonces ellos pudieran hacer un esfuerzo y sabiendo la presencia que hay ya de estos medios de comunicación les convendría estar aquí en vivo y nosotros les invitamos las gorditas y ellos que las paguen no 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 este aquí somos abiertos esto es en parte para que la gente también un poco se ría se ría y que sepa que en Tresnillo como en Sainalto hay gorditas muy sabrosas como también las de Zacatecas y de todos lados si no luego nos invitan a comer gorditas a Jerez a Valparaíso bueno pues sí de hecho ahorita tenemos una una reunión de trabajo con ellos vamos a a platicar amplio y tendido esperemos este que nos una entrevista con ellos precisamente que los podamos tener en vivo en el programa vamos a para eso vamos a a ver todo eso entonces este por mi parte no queda otra más que despedirme don Luis Benjamín tu invitado no tengo el gusto pero nos nos estaremos conociendo estaremos ahí por Fresnillo mañana nos vemos allá sin falta este y bueno no queda más que desearles a todos buen día y seguimos oyéndonos mañana estamos ahí con ustedes en vivo muy bien un saludote y buen día y bueno nos dice David Moreno desde Florida que de plano que de plano no no lo vayamos a entrevistar pero que si tiene muchas ganas de platicar con todos nosotros y decirnos todo lo que le sucede a los migrantes desde que van cruzando este como los trata la policía norteamericana como los tratan los patrones de Estados Unidos y también los motivos por los cuales ellos dejan nuestra tierra mire también están pidiendo las secretarias de la presidencia municipal de Fresnillo nada más para que cheque el dato mire nos están pidiendo que les mandemos aunque sea un saludo a las siguientes secretarias a Lupita Rosy Marce Margarita y la licenciada Araceli todas ellas son de la Secretaría de Gobierno y todas ellas nos están escuchando trabajando y escuchando el noticiero en un momento en que no hay noticieros este en este momento entonces ni siquiera tenemos manera de competir con nadie mire también Javier de la Cruz él está en otra oficina de la presidencia municipal y me dice que se le molestaron sus compañeros y compañeras porque le mandé saludos a él y no a sus compañeros ahí en la presidencia de Fresnillo nos están escuchando y me dice bueno cuando menos mándele un saludo al licenciado Andrés a Margarita a Marcela a Lupita a Rosy a Cuco y otros que dice que ahorita va a ponerme los nombres porque algunos dicen no 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 a mí no me mencionen no que a mí sí entonces están en ese en ese acuerdo así sucede que bueno que estamos entrando hasta las oficinas de las dependencias y este y también que mantengamos esta línea de comunicación a Gustavo Ramírez Delgado muchas gracias él acaba de hacer enlace desde hace rato estaba batallando que le anotamos mal el enlace en la invitación y estuvieron batallando algunas personas por suerte ya lo lo corregimos y gracias a Gustavo Ramírez Delgado por estar también con nosotros y un saludo a los compañeros de Zacatecas en síntesis es un medio de comunicación también visas del norte de Jerez ahí nos están escuchando de tránsito del estado la de comunicación social venesa este serna Teresa Rangel Ubario ella nos escucha también allá Susy Reséndez en Sainalto y Susy Gutiérrez que es compañera periodista de juicios y hechos y de la agencia de información de prensa de Zacatecas Susy Gutiérrez un saludo Stephanie Hurtado nos escucha en Querétaro y también aquí tenía un compañero de Dallas Texas de Dallas Texas recuerdo que se apellida Román este Ismael Ismael Román creo que es Ismael Hugo Jiménez Álvarez nos escucha él es rector del Tecnológico de Fresnillo un saludote nos están escuchando ahí también el Tecnológico y Laura Angélica R. Mena y que tengamos un excelente día y que Diosito nos bendiga siempre es algunos de los comentarios el periodista Flavio Vidales en Zacatecas Felipe Ávila Ávila en Sainalto Zacatecas es Ávila Moctezuma más bien dice que le mande un saludo a su papá su papá se apida Ávila Ávila el periodista Edgar Arteaga Chávez nos escucha en él es de Televisa y él nos está escuchando en Aguascalientes un saludote a él pues en algunos de los comentarios y bueno este pues ahora sí ya con un café este que inspira vamos a saludar al compañero al amigo Cornelio Cran Luna que está aquí con nosotros Cornelio muy buenos días gracias buenos días Benjamín gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu programa deseándote el mejor de los éxitos este sabemos que eres una persona muy emprendedora te has desempeñado sobre todo en estos medios te reconozco también tu trabajo como luchador social hemos compartido algunos proyectos juntos y el mejor de los éxitos muchas gracias don Luis por atendernos en este tan importante programa que vemos no me he dado cuenta pero están teniendo un gran éxito los felicito y efectivamente pues son tiempos este que se los dejan solos la competencia para ustedes solos se termina los noticias de la mañana los de mediodía y ustedes tienen la atención de todo fresnillo vamos a dar algunos datos porque aparte es bueno que los sigamos compartiendo con el auditorio que nos escucha para que vean la importancia y esa importancia le damos nosotros con nuestra seriedad y con nuestro trabajo tenemos datos estadísticos algunos de ellos se los da el INEGI otros los dan otras instituciones en el estado en el estado de Zacatecas cuando menos el 80% de la población entre urbana y rural utiliza el internet para algún tipo de servicio y lo que también sabemos como un dato estadístico incluso que se puede contabilizar del padrón electoral y se puede contabilizar del INEGI y de las encuestas de la CONAPO la Comisión Nacional de Población y Vivienda de que de los 18 a los 30 años de edad que es una población muy joven representa alrededor del 51% de los electores en el estado de Zacatecas y este curiosamente esa porción de población de los 18 desde antes que los niños de primaria están entrando mucho en internet pero de lo que son electores de los 18 a los 30 años de edad es casi el 95% de la población zacatecana que utiliza el internet para algún tipo de servicio también tenemos datos que en poblaciones como Zacatecas y Fresnillo es alrededor del 95% y que es mayoritariamente la gente más joven que está dejando de escuchar televisión y radio por los aparatos tradicionales hay mala costumbre quizá porque se ve como juguete nuevo de escuchar noticias de radio y televisión por internet y por celular que nuestro programa se escucha por internet y lo pueden escuchar en los celulares que traen internet que mucha gente así lo usa hemos visto como albañiles andan trabajando y están escuchando este programa lo tenemos bien checado y algunos nos piden hasta que aplicaciones bajar para seguir escuchando nuestro programa esto nos permite que además con las páginas distintas que tenemos que son siete medios de comunicación enlazados en distintas partes de la república mexicana y están por adherirse por ejemplo una estación de sombrerete que estamos en pláticas una de culiacán tenemos otra más en los ángeles california que nos ha faltado en realidad tiempo porque esto ha crecido muy rápido y aquí es de no descansar y bueno con todo eso nosotros contabilizamos que tenemos una audiencia auditable cuando digo auditable que un experto venga y lo demuestre que esto es efectivo de aproximadamente medio millón de personas de habla hispana que nos escuchan y hemos tenido llamadas y mensajes de España Brasil que aunque ahí hablan portugués nos escuchan de Argentina de Bolivia de Perú de Colombia de muchos lugares de todos los estados de la república mexicana de Ecuador de Perú de Puerto Rico y desde luego muchos migrantes de la unión americana nosotros aquí pasamos algunos mensajes de gente que luego nos manda mensajes pero hay mucha gente que no nos manda mensajes aquí lo que tú estás viendo estoy en el face personal pero aparte está la página de díselo a Benjamín está la página de Fresnillo querido está la página de Líneas Zacatecas están las páginas de los otros medios de comunicación y que sumados todos estos si tenemos una audiencia que es envidiable porque aparte yo lo vengo comentando de hace días que hemos crecido tanto que realmente tengo dudas de si hay algún otro programa de noticias en el país mexicano en México que tenga una audiencia y tenga una trascendencia como la que nosotros tenemos comentaba yo incluso ayer que este hubo algunos aspirantes a presidentes municipales que nos despreciaron muy al inicio y vinieron a otros candidatos y ahora ya nos piden espacios y nosotros decimos bueno pues no es castigo sino que como tardaron en comprender esto pues ahora pues van a la cola donde va la la orilla no entonces no es castigo sino que aquí están viniendo de los distintos partidos políticos los dirigentes de los partidos políticos los expertos en marketing político o marketing político les están recomendando los candidatos abrir una página en el facebook para que tengan presencia con los jóvenes con la gente que yo doy aquí algunos datos estadísticos de cómo está la situación pero no van a ser tan efectivos como estar aquí porque el que abre una página ahorita empieza a tener la gente que los consigue de uno por uno y por ejemplo don Luis tiene alrededor de 120 mil o 140 mil no sé cuántos visitantes nada más en la pura página mensuales lo que es la página pero luego de ahí se van muchos al facebook personal y se van muchos al twitter y se van a otros medios y se multiplica entonces al llegar aquí nosotros por ejemplo en un ratito más voy a subir las fotografías de que aquí estuviste tú y mucha gente te va a decir profe o te van a decir gran este te vi en el facebook porque todas las personas que están conectadas conmigo al subir algo automáticamente les llega sola la información y les llega todos los que están en línea zacateca los que están en frenillo querido y lo novedoso también que puedes reproducir la entrevista y las otras tienen que ser en vivo si las escuchaste te fue bien y este es algo novedoso algo que se queda fijo se queda fijo se puede volver a reproducir ahorita por ejemplo son las 11.56 para que la gente sepa que estamos en vivo son las 11.56 y esta transmisión es en vivo y después terminándose el programa hay una videoteca lo van a encontrar a nuestros muros le dan clic y lo siguen escuchando y esto es adicional o postearlo también dijo un medio de comunicación hace un rato un medio de los de enfrente es un juguetillo vino alguien de los medios de comunicación ya lo entrevistamos Fito Bonilla se dio cuenta que no es un juguetillo incluso aquí hay servicios que no tienen ninguna estación de rato bueno aparte el café mira por ejemplo si tú aquí si vienen 10 personas y si alguien y si las 10 personas quieren una computadora laptop personal como esta te la ponemos para que tú al tiempo que estás hablando estés chateando con la gente ese servicio lo tenemos y ese servicio no te lo dan ningún medio de comunicación en el estado de Zacatecas les prestan al micrófono y aquí don Luis tiene cuando menos 50 micrófonos todos de buena calidad para hacer transmisiones aquí este hay estudio hay experiencia don Luis tiene más de 40 años de este de trayectoria en la locución desde que era muy pequeño hay fotografías de él y por ejemplo Eric Rodríguez que ahorita ya se acaba este de desincorporar él es un periodista este muy capaz que no había estado como reportero sino que es de los de los productores que tenía Televisa entonces él tiene una gran experiencia quizás yo tenga menos experiencia en algunas áreas pero yo tengo alrededor de 30 años ejerciendo el periodismo escrito en radio y televisión desde hace ese tiempo y también prácticamente desde niños y aparte de que luego lo hemos estudiado pues también este lo hemos ejercido y así te puedo ir mencionando compañeros como la compañera Karina que la compañera Karina es una experta cibernauta y que este nos ayuda muchísimo de repente usamos su voz pero su trabajo fuerte es un trabajo este de las tecnologías entonces podemos competir con todos aquí a los candidatos podemos hacerles servicios de diseños de lonas de trípticos dípticos cosas muy modernas podemos hacerles los mensajes musicalizados podemos hacerles los spots de radio y televisión podemos hacerles boletines podemos que más hacemos también tenemos un estudio fotográfico donde van muchos de los candidatos a sacarse sus fotografías de estudio que ya tiene años y que es se llama imágenes propiedad del compañero el maestro Luis Hernández podemos hacer todo es más hasta discursos pudiéramos pronunciar pero ya entonces tendrían que cambiar de candidato si nosotros somos peligrosos este es un panorama para que sepas de que de que este caíste en un buen lugar que nuestro auditorio es diferente al que tienen otros de hecho no estamos compitiendo sino que es un segmento de la población que no está escuchando los noticieros tradicionales y que ahora tenemos esta opción y se las ofrecemos esta es la radio no del futuro la radio y la televisión del presente que en un futuro inmediato va a ser la más importante y que nosotros como zacatecanos orgullosamente somos pioneros en este esfuerzo suerte y el mejor de los éxitos no son porras sino es informarle a la gente que así estamos porque muchos están batallando para entender que ya estamos en una nueva era tecnológica de la información y crean pues a lo mejor te voy a hacer una pregunta que quizás se incomode y mucha gente que está escuchando seguro quieren que yo te pregunte ¿cómo entender que Cornelio Crán Cornelio Crán fue el dirigente municipal del partido de la revolución democrática el partido de la revolución democrática va en una alianza con el partido de acción nacional y resulta que Crán de pronto nos da la sorpresa y además que estuviste de delegado para el caso de Sainalto por el partido de la revolución democrática y de pronto nos enteramos por una fotografía que vas de candidato a regidor por el partido del trabajo y no por el PRD si bueno ya entrando en tema muchas gracias debo decirte que bueno nosotros quiero hablar un poquito de mi trayectoria quiero decirles que nosotros en un inicio fuimos fundadores del partido del trabajo si usted tú lo has de recordar en aquellos años de la universidad participamos con Pérez Cuevas después participamos con José Narro Céspedes con compañeros como Filomeno Pinedo con compañeros con Carlos Reveles que él fue el que vino aquí a la preparatoria número 3 a invitarnos desde la colonia Emiliano Zapata donde junto con mi mamá bueno nosotros éramos muy jóvenes los señores Colástica Luna con don Samuel Quiñones doña Pola don Macario todos estos compañeros que nos dimos la oportunidad de la lucha por los servicios en la Emiliano Zapata y después por los terrenos en Plan de Ayala donde actualmente vivimos somos vecinos tú y yo si media cuadra como una cuadra nos decimos luchadores sociales y seguimos viviendo en colonias populares nosotros después participamos en el en estas alianzas de del PRD PAN Convergencia si tú recordarás a la presidencia de la república con Cuauhtémoc Cárdenas pues fueron tres elecciones donde los partidos se aliaban entonces el día de hoy nosotros es cierto fui presidente del comité municipal del PRD después estuve en la dirigencia estatal del PRD donde competimos a la dirigencia no ganamos nos quedó una cartera que fue la de acción política y alianzas en el estado y de posteriormente nos tocó ser delegados del distrito federal uno efectivamente conocemos a muchísimos amigos de tu tierra Zainalto Sombreret Chalchihuites y Jiménez que también ahí hiciste parte de la primaria tengo entendido y debes tener muchas amistades el tercer grado por ahí lo hicimos y bueno por qué nosotros participar mira para esta elección creo que yo le agradezco mucho al PRD porque ahí me dio formación política también haría mal si criticara a cualquier partido de izquierda yo digo que las izquierdas no deben de ir por separado en ninguna parte del mundo Benjamín Don Luis si somos de una firme ideología los partidos no deben de ir los partidos de izquierda en ninguna parte del mundo deben de ir por separado yo estoy convencido de eso respeto mucho la decisión que tomó el PRD de aliarse con la derecha con el PAN porque entiendo también que son estrategias son alianzas de tacto tácticas para poder frenar la forma indiscriminada de ejercer el poder de gobierno del estado pero creo que en algunos lugares da para que el PRD PAN gane en las presidencias municipales y yo festejaría que ahí en esos lugares le ganaran al PRI al PRI gobierno yo no tengo ningún problema el problema si tú lo sabes en Sombrerete hay amplísimas posibilidades de que gane PRD PAN con nuestro compañero Juan Ángel en Sainalto también está José Ángel y Juan Ángel el médico entonces hay lugares donde hay la posibilidad de que este PRI avasallador con los recursos en la compra de votos quiera llevarse el carro completo yo festejo donde haya posibilidades de que esta oposición dé para ganar en Fresnillo nosotros vemos que se va a polarizar la elección es una realidad en la pelea va a estar PT y el gobierno que es el PRI y bueno nosotros lo que decidimos es fortalecer el proyecto de Saúl Monreal porque siguen en la izquierda yo quiero seguir en la izquierda no estoy peleado con nadie a la hora de presentar mi renuncia porque lo hice en el PRD entregué lo que estaba a mi cargo una oficina un vehículo entregué una una renuncia por escrito y termina bien con los compañeros porque creo que los bastiones que tiene la izquierda se deben de seguir ganando Guadalupe por ejemplo yo en este caso Fresnillo es gobernado por el PT y creo que estos bastiones que es el municipio más importante no debemos de dar de paso al gobierno PRI un gobierno un proyecto yo digo que aquí hay dos proyectos nada más y dos candidatos y la lucha va a estar entre dos el de los de enfrente los que compran votos y ya no regresan el que le compran la conciencia a la gente por la necesidad que tiene la misma gente y ya no los vuelven a ver Benjamin mira yo he recorrido el distrito y el municipio y le dije Saúl no te voy a andar acompañando en todos lados yo quiero ser un trabajo propio de regidor quiero hacer mi campaña como regidor que eso regularmente no se hace nadie se hace entonces yo quiero ser un regidor con compromisos con la gente salir y hacer mi propio recorrido y me he encontrado donde la gente hay una desilusión el año pasado mucha gente votó por la opción de los bonitos de los guapos de los que no traían proyecto los que llevaban un kilo de tortillas y con ese compraban el voto a 500 pesos los peinaditos copetones el día de hoy nos damos cuenta que eso no es suficiente o sea la imagen de un candidato es buena para la mercadotecnia pero no para un proyecto son gente que no tiene el proyecto este proyecto de frente pues es una gente o gente que mienten que le dijeron a la gente que iba a bajar la luz que iba a bajar el gas que iban a bajar los impuestos que no iban a vender el petróleo y bueno pues ahí están los resultados no puede ser posible que la canasta base y que el huevo ande que iba a subir el salario que iba a subir el salario y todo subió menos y la gasolina bajaría así es mira yo he recorrido y me he topado con nuestros líderes que participaron cuando fuimos gobierno del PRD que votaron por el PRI ya ellos nos dieron el voto de castigo votaron por el PRI votaron por Miguel Alonso votaron por Peña Nieto y el día de hoy ellos mismos se dan cuenta de que no es el trato que les daba Ricardo Montreal siendo gobierno y ni el trato que les daba Amalia o sea Miguel Alonso no les está dando el trato a nuestros líderes que se llevaron mucho menos al voto común al votante no es el trato había la preocupación te comento porque es importante que estos temas se mencionen había la preocupación cuando Amalia era candidata de muchos campesinos que decían Amalia no va a venir con sus zapatillas a estar a empolvarse a los ranchos a algunos lugares si fue no tanto como fue Ricardo Monreal así es pero ahora da la impresión que Miguel Alonso no ha ido a los ranchos así es ni en helicóptero ni nosotros veíamos a un Ricardo Monreal que venía y ustedes lo recordarán inauguraba hasta dos metros de guarnición venía y se comprometía con la gente a hacer obras no hay que negar los hechos ahí están la mayor parte de la infraestructura del desarrollo urbano de Fresnillo viene del 98 para acá y fueron gobiernos yo no estoy en contra de la compañera Amalia la gente nos dio el voto de castigo en ese tiempo yo considero por una mala operación política pero no por un mal gobierno se gobernó bien pero se operó se operó políticamente mal y la gente nos dio el voto de castigo con un mismo ex compañero que fue Miguel Alonso pero creo que los hechos ahí están Amalia dejó 700 millones de pesos endeudado al Estado y vinieron todos Wizard y vinieron todos a desacreditarla ahorita el empréstito de más de 7900 millones de pesos que nada tiene que ver con 700 y no vemos obras por ningún lado cuando estaban los dos gobiernos de izquierda creo que ni giras giras también giras ni visitas digo la misma gente digo ellos también no vienen porque a qué vendrían vienen al discurso pero no vienen a traer recursos no vienen a traer obras entonces pues se limitan también a venir pero en aquel tiempo sabemos que las máquinas andaban trabajando en las carreteras que se estaba construyendo el centro de salud que se estaban bajando los proyectos de gobierno y hoy nos damos cuenta mira hay una crítica muy fuerte hacia la presidencia municipal de Fresnillo de Fresnillo pero no es no es privativo de Fresnillo quienes hemos recorrido el estado tú me acabas de decir que yo soy delegado fui delegado yo recorrí el distrito recorrí el estado siendo dirigente de la parte de la dirigencia estatal del PRD y ningún municipio se salva entonces qué quiere decir cuál es el común denominador de que todos los municipios estén mal pues quiere decir que hay un gobierno del estado que no está bajando los recursos adecuados esto es muy importante que tú lo digas como candidato a regidor porque preocupa que varios gobiernos municipales están anunciando que van a dejar deudas a mayor parte por ejemplo Sainalto lo dijo el presidente municipal se publicó en el periódico imagen hace alrededor de 20 días aproximadamente que va a dejar 4 millones de pesos de deuda pero es un municipio que recibe un presupuesto muy pequeño un municipio con alrededor de 21 mil habitantes de esos alrededor de 5 poquito más de 5 mil habitantes son la cabecera municipal entonces 4 millones de pesos pesa mucho cuando hay un presupuesto del ramo 33 de alrededor de entre 20 y 22 millones de pesos y entonces preocupa pero así como como ese lugar en Guadalupe Zacatecas se habla de cantidades mucho mayores solamente de deuda al Instituto Mexicano del Seguro Social y así está Río Grande y así está Sombrerete y están muchos municipios aquí algo está sucediendo o los gobiernos municipales están fiscalizando están cuidando muy poco sus recursos y los regidores están fiscalizando muy poco que a manos llenas les permiten que los presidentes gasten sin Tony Son te hago esta observación porque aquí lo que te quiero preguntar es cuál va a ser tu actitud como regidor si gana el partido del trabajo y tú vas como regidor de de ese equipo automáticamente se da de que ah bueno como llegó de nosotros pues entonces tiene que votar necesariamente por nosotros a mí me da la apariencia no apariencia sino la sensación que quizás tú pudieras ser un regidor distinto que hay esperanzas en mucha gente de que tengamos regidores que no solapen y que no les suelten las manos totalmente a los presidentes sino que puedan cuidar el recurso creo que a la gente le gustaría sentir que algún regidor se comprometiera a eso no sé si tú lo pudieras hacer no claro que sí o sea nosotros el hecho yo siento que no vamos a ser un regidor del montón porque traemos trayectoria de muchos años conocemos la política yo he sido director de obras públicas fui director en Betagrande aquí en la presidencia municipal fui jefe del departamento técnico antes así se llamaba cuando fue Crescencio Herrera presidente y no entré por el PRI fue porque fuimos en la lucha electoral cuando fue Javier Galván del PT candidato inclusive él quedó de regidor y Chencho se abrió en esa parte a los gobiernos plurales dentro gente del PAN del PT y a mí me tocó entrar a obras públicas he sido presidente del colegio de ingenieros aquí en Fresnillo en Zacatecas fue secretario general y bueno yo creo que traemos algo de conocimiento una parte política una parte técnica somos ingenieros civiles de profesión maestro en la Universidad Autónoma de Zacatecas y creo que nuestro compromiso es adentrarnos a los temas que más aquejen a Fresnillo aportar nuestro granito de arena para que el presidente no puede hacer todo Benjamín Don Luis necesitamos gente que vaya a contribuir que vaya a las propuestas que no nada más esté criticando porque las propuestas o levantando la mano o levantando la mano porque aquí las propuestas cuando tú propones oiga tú te has dado cuenta cuando proponemos la obra de tal lado con una mano la solicitamos pero con la otra llevamos el proyecto y adelantamos las cosas yo creo que el estar en el Cabildo le vamos a ayudar mucho a Saúl a proponer a rectificar muchas cosas de la presidencia municipal que no son propias de esta administración son de vicios de muchos años creemos que nosotros le vamos a apostar a la profesionalización de los servicios a la atención a la ciudadanía y que sobre todo todo lo que tenga que ver con la profesionalización y la atención a la gente que sean servicios que se den de calidad porque la gente está pagando por ellos esto de que tú mencionas de hacer una campaña propia aparte de la campaña que hace el candidato a presidente Saúl las campañas que hace Marta Piña por el octavo distrito la que hace Enrique Lavieda Siderol por el onceavo distrito tú estás pensando hacer una campaña propia algunos pensarían y por qué dispersar el esfuerzo sin embargo noto que no lo ves tú así sino es que para conservar una identidad propia y sumar votos a la vez o cuál sería el propósito no no es en ese sentido no queremos figurar no queremos hacer ese tipo de cosas no al contrario aparte la gente nos conoce siempre hemos sido así lo que nosotros estamos haciendo es hacer una campaña sin candidato porque Fresnillo es muy extenso tú lo has recorrido ustedes lo han recorrido son más de 250 y tantas comunidades colonias populares más de 100 90 100 son como 120 imagínate entonces muchos sindicatos no podemos andar con el candidato ahí sentados todo el día acompañándolo en todas las giras y saliendo en todos los eventos es imposible recorrer todo esta elección la vamos a ganar con una estrategia muy importante que es casa por casa llevando el proyecto de Saúl Monreal llevando el proyecto de nuestros compañeros a diputados Enrique Laviada al onceavo distrito y nuestra compañera Marta Piña al ocho y tenemos que dispersarnos de hacer como en el fútbol jugada sin balón ahora tenemos que hacer campaña sin candidato casa por casa comprometiéndonos nosotros tenemos que llevar ese voto diferente al que ellos ya tienen es un voto que nos conoce a nosotros que en algún momento de nuestra trayectoria ha creído en nosotros que los hemos apoyado sin tener espacios de representación importantes porque yo fui presidente del comité cuando ya nos tocó de bajada en los momentos difíciles cuando ya no había recursos cuando ya no había recursos gubernamentales en gobierno estatal bueno pues también muy difícil la parte bueno nos ha tocado esa parte de la política y el día de hoy pues tenemos la posibilidad de ganar y con mucho gusto seguir apoyando a la gente desde esa trinchera que va a ser el cabildo y estamos expuestos a todo de verdad no andamos buscando chamba tenemos nuestros espacios acá afuera no aparte tú eres constructor medianamente no nos es maestro universitario o sea tienes tus ingresos no andamos buscando chamba nosotros vamos a la regiduría pero si es necesario adelante nosotros desde que participamos muchas veces y la mayor parte pusimos el lomo para que otros subieran y para que otros trascendieran y nosotros en ese sentido seguimos trabajando si Saúl cree conveniente este contribuir y apoyar en nuestro sentido lo vamos a hacer nosotros hemos sido gente partidista si podemos ayudar también en la construcción del partido estamos abiertos esto no sé cómo si te hayan ya generado críticas lo que sí lo cierto es de que el PRD ha guardado un absoluto silencio del caso tuyo yo tengo la apreciación de que a ti se te respeta mucho en el PRD porque de otra manera te habrían dado con la cubeta chica y la grande y creo que reconocen esta trayectoria que tú mencionas y más cosas que no has mencionado pero tú has pensado que quizás después de este proceso como las izquierdas se sigue hablando de que pueden continuar luego trabajando algunos proyectos comunes más adelante regreses al PRD o estás pensando en quedarse quedarte en el partido del trabajo y aparte desconozco no sé si si te afiliaste al partido del trabajo o solamente estás apoyando ahorita la cuestión electoral no mira a nosotros nos gusta cerrar los ciclos y abrir otros creo que el cerrar el ciclo con el PRD y salir bien me despedí bien de la dirigencia estatal tú lo has dicho el PRD es complicado hay muchas corrientes pero nos fue bien en la despedida ya cerramos ese ciclo no nos hemos afiliado al partido del trabajo estamos participando ahorita como candidatos pero no tengo ningún problema en afiliarme nosotros ya abrimos un nuevo ciclo y es de veras es de verdad vamos con todo y vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para trabajar en este proyecto de Saúl Monreal y tú ¿cómo sientes Yassi con mucho realismo? ¿se gana el proyecto se gana la presidencia con Saúl Monreal o se pierde con Saúl Monreal? no se gana porque hay quienes a veces la crítica que se hace más fuerte es de que pues que no dejan de ser solamente los Monreal es la crítica fuerte que se hace no mira se gana yo cuando tomé la decisionita voy a ser claro yo tenía posibilidades amplísimas por ser parte de la dirigencia estatal por tener consejeros estatales que es donde se daban las candidaturas tenía amplísimas posibilidades mi relación con José Narro con el presidente del partido con Rafa Flores tenía amplísimas posibilidades de yo encabezar la primera pluride regidor aquí que perdiéndose yo pude haber entrado como regidor cuando me hacen la invitación Saúl Juan García Páez la viada todos los compañeros Marta Piña Ricardo David que yo pudiera participar como candidato a regidor no lo pensé no lo pensé porque las cosas todavía no se definían en el partido pero te digo tenía amplias posibilidades de yo encabezar la primera pluride no la estamos jugando nosotros somos gente que no la jugamos porque pues no andamos buscando chamba de que si no quedo de que voy a vivir no nosotros hemos tenido con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo este pues lo necesario para vivir nos la vamos jugando con Saúl si gana Saúl la pregunta que me hiciste regresando si gana Saúl porque mira hay gente que se está direndo a este proyecto tú ves al presidente del PAN tomar la decisión y dices yo voy contigo hay otros líderes que por estrategia pues no los vamos a decir el dirigente del PAN del municipio se fue con usted si estamos hablando de Juan Martín porque alguien le escuché este comentario de que no ahí están en el Facebook los fotos de que una parte del panismo se había ido y bueno otra parte del panismo pues entiende que va a seguir a Muñoz Mena entonces uno pensaría que entonces debilitan la candidatura de la alianza PAN PRD en Fresnillo se debilita diríamos porque una gran parte de esa gente se va a apoyar al candidato del partido del trabajo mira yo no sé si mucha gente de la alianza se vaya a algunos lados yo lo que veo es que las mejores alianzas no es con los partidos es con los sectores con la gente quizás ese es el equívoco si yo digo que las alianzas porque a veces nos ha tocado a nosotros les echas montón de logotipos pero no de estructuras o sea tú juntas cinco partidos y a veces pierdes y están vacíos y pierdes no tienen gente entonces no se trata de hacer alianzas de logotipos de montón de logotipos sino se trata de hacer alianzas con los verdaderos sectores de la población con los mineros que en el caso ahorita están descontentes por todo lo que les bajaron de las utilidades por la nueva ley que votó el PRI entonces con los sectores obreros campesinos universitarios que se identifican con la izquierda y que ven que el único que tiene posibilidades de conservar aquí es el partido del trabajo yo a eso me he dedicado yo le tengo mucho respeto al PRD porque ahí me formé pero no coincido mucho con la alianza con el PAN es un proyecto son proyectos antagónicos son proyectos que nadie ¿y esto lo esperan teniendo más gente del PRD o solamente CRAN Corralio CRAN o más gente lo logra entender que son antagónicos en cierta manera? Sí, yo creo que sí porque pues lo entendemos yo digo que sí hay mucha gente muy leal al PRD que tiene el voto duro y no lo va a cambiar y los felicitamos también a los compañeros pero también nuestro trabajo es hacer el llamado al voto útil que no desperdiciemos el voto y que no le demos la oportunidad al PRI de gobernar en Fresnillo porque después ya nunca los vamos a sacar ellos sí saben operar ellos saben operar con el recurso con la mentira durante tres años te levantan la cabanasta y luego te la bajan el día de las elecciones empobrecen a la gente tres años y luego ya después te traen los 500 pesos y la ayuda para que sigas votando así lo hicieron 70 años el día de hoy yo hago el llamado al voto útil no nada más de los compañeros del verde ecologista y del mismo PRI que no se ven identificados con el candidato Benjamín Medrano ¿eso está sucediendo? está sucediendo hay muchísima gente ¿cómo es eso? la gente no sé mira el hecho de no ser de aquí si te lo cobra la gente yo tengo bien claro la elección cuando fue Sarita ¿Benjamín Medrano vive en Fresnillo? no sé él dice que sí vive pero yo digo que para ser fresnillense no nada más hay que venir a vivir ¿qué se requiere? para ser fresnillense se requiere ser fresnillense tener el arraigo tener que haya sido a la primaria a la secundaria que tengas los guates del barrio que tengas identidad con la gente yo no estoy de acuerdo en que sean candidatos golondrinos que nada más vengan en tiempos de elecciones candidatos oportunistas que si ya les regalaron una diputación ahora vengan por la presidencia se requiere que Fresnillo sea para los fresnillenses y no nada más nacer aquí porque es el caso tuyo que eres un fresnillense nacido en otro lado hay quienes llegaron de un año aquí te voy a dar un dato muy interesante que me perdonen la gente de Sainalto que Tomás yo quiero mucho a Sainalto si tengo muchos más amigos en Fresnillo que en Sainalto si soy mucho más conocido en Fresnillo que en Sainalto mi esposa es de aquí mis hijos aquí nacieron aquí tenemos nuestra pobre casa entonces es algo que luego vale la pena comentarlo porque no sé si los hijos de Benjamín Medrano bueno yo desconozco si está casado no sé si tenga hijos y si haya nacido aquí vayan a la escuela aquí si pague sus impuestos aquí tampoco no es atacarlo sino que hago esa observación porque luego los eslogan pareciera ser también que hay una pelea de eslogan por ejemplo Benjamín Medrano dice soy fresnillense de corazón y entonces escucho algunas personas dicen pero nada más de corazón y otros dicen no de corazón sino que ve que aquí está el dinero y luego Saúl Monreal dice soy fresnillense con orgullo y entonces como que se disputan de que cuál es el hijo pródigo de fresnillo y entonces como anticipándose a que me van a criticar de que no soy de fresnillo entonces digo soy fresnillense de corazón y así así lo ponen y luego hay eslogan también que yo noto muy vacíos en los candidatos hay uno que me llama mucho la atención por ser el más grandote que está por donde se encuentra la oficina de elegido fresnillo donde dice de hecho no se comprometen a nada están los tres candidatos del PRI y nada más dice fresnillo merece más y entonces creo que son eslogan hasta mal pensados porque uno podría decir fresnillo se merece más que a los que están ahí o sea fresnillo se merece más de lo que ha habido o sea son eslogan como que no se comprometen y que cada quien nos puede entender como quiera y entonces me preocupa que no le están ofreciendo a la población por qué luchan sino también he escuchado mucho yo soy candidato porque a mí me traicionaron o sea no porque están poniendo primero la persona entonces Benjamín Medrano reclama mucho que Ricardo Monreal lo traicionó y ha dicho en algunos programas es que Ricardo me prometió que yo iba a ser diputado federal y no me cumplió y entonces están pensando que es un capricho de persona y preocupa esto Saúl ha sido como más callado en esto esperaba yo en en lo personal que Saúl iba a entrar muy aguerrido y está dando como un silencio a muchas cosas y noto como muy y de pleito a Benjamín Medrano aunque su lenguaje luego dice ya no queremos pleitos pero y de Tomás avienta la pedrada yo creo que Saúl no ha estado callado al contrario a cada acusación de los candidatos de enfrente ha estado callado o quizá ha tenido menos espacio a los medios no sale pero él sale con propuestas a cada diatriba a cada descalificación si vean ustedes al candidato lo que quiere ha hecho propuestas de cómo gobernar este municipio con un toque especial bueno han estado otros él es tiene que ser diferente su administración tiene que ser otra aparte se fue el compromiso que hicimos nosotros mira yo no quiero perdón ya nada más hay otros spot o lonas o espectaculares que no te dicen nada nada más están posando seguimos con los candidatos de la pose sin proyecto entonces Saúl se ve ahí con la gente la mayor parte de las mantas se ve rodeado de grandes líderes eso es lo importante hoy me da gusto que bueno yo me formé con ellos estuviera Javier Galván que en algún momento del año pasado no había participado en política el día de hoy dice si tú vas yo te apoyo claro que sí y me da muchísimo gusto un maestro Guadalupe Valle Rodríguez Chabelo donde nos formamos ahí de jóvenes Chabelo él está en el partido del trabajo de pronto me confundí entonces esa parte nos da gusto que se está fortaleciendo el equipo mira no quiero dejar que se vaya a entender mal nosotros no pensamos como medios apoyar a nadie pero sí hemos dicho que vamos a hacer observaciones y a mí lo personal me preocupa mucho esto de los partidos que no estamos viendo propuestas de en sus en sus lonas de por qué luchan y quizás los casos más claros son estos que yo te menciono y mis respetos a los del PRI pero es en los que más se está notando de que no dice nada puras poses sí y lo más que dice es porque Fresnillo merece más es lo único que se dice no hay este por ejemplo yo recuerdo la noticia perdón de Peña en Zacatecas ya se sacó a Peña mano o sea son cosas que dónde está el proyecto sí entonces el problema es que no se les puede criticar qué cosas son factibles o no son factibles porque necesita uno ir a un mitin pero lo que diga ahí no queda escrito claro y entonces por eso es importante qué dicen las bardas qué dicen las lonas qué dice la propaganda cuál es el compromiso porque si vamos a dar el voto a un partido un candidato necesitamos saber por qué se lo damos ah voy a votar por este porque este va a apoyar la educación voy a votar por este porque aquí por escrito en su lona o en esta pinta que puso pues dice que va a resolver el problema del agua potable aunque luego nos quede mal cuando menos se está comprometiendo a algo pero el problema es que ahora ni siquiera hay compromisos yo es lo que siento y no sé qué está pasando como que de pronto está fallando la cuestión programática de los partidos y quizá porque como han promovido más bien artistas y todo esto entonces las poses y las fotografías son más como para promover un CD promover una obra de teatro o alguna cosa son más como de artistas que de candidatos yo te puedo decir una cosa es una crítica que la hago positiva yo siempre fui crítico cuando fui presidente del colegio de ingenieros hacia las presidencias municipales y nosotros decimos que la administración no debe de ser de cuates por lo menos la parte operativa o ninguna deben de estar involucrados los colegios yo fui presidente del colegio de ingenieros y aparte la ley lo marca el reglamento de obra pública lo marca que el director debe de ser afín y yo creo que Saúl está comprometido se ha reunido con los colegios de diferentes ingenieros civiles arquitectos y quienes deben de ocupar estos cargos son gente preparada que aporte ideas que aparte gobiernes obedeciendo a la gente que tú vayas a una comunidad y te digan qué hacer y no tú les lleves obras que no les benefician de nada sino que tú gobiernes obedeciendo a la gente y que levantes si hay un proyecto yo no quiero adelantarme Saúl tiene un compromiso que va a ser por como él ya ha recorrido o entre todos hemos recorrido más de 10 veces las comunidades en esta parte de la precampaña ya sabemos qué la gente quiere en cada comunidad la obra prioritaria si en algún lugar quieren el agua potable si en algún otro lugar esa parte esa parte ya se está haciendo el compromiso con la gente y también que son obras desalcanzables porque y que sean compromisos no promesas que sean compromisos de obras que sí se puedan hacer y a la gente decirle esa sí no la puedo hacer o esta sí la podemos hacer que sean compromisos que se puedan alcanzar mira y luego por el otro lado viendo desde otra perspectiva la crítica fuerte que uno encuentra en la ciudadanía es de visualizar bueno en el caso de Saúl es que Saúl va a repetir a los mismos de siempre y hay preocupación de que no todos los funcionarios han funcionado también entendemos que David es diferente a Saúl es diferente a Rodolfo es diferente a Ricardo Monreal eso lo entendemos incluso lo vemos en su estilo de hablar sí lo vemos que es más pausado sí con otras características con otro carácter también también yo creo que de hecho el gobierno más malo que hayamos tenido de los hermanos hasta ahorita pues sería el de Rodolfo no mira yo veo el de Rodolfo o sea yo le veo mucho a Saúl nos habíamos saludado así siempre pero nunca había tenido esa cercanía yo le veo más el estilo de Ricardo porque es fuerte es exigente y más conciliador sí más conciliador yo lo veo más preocupándose y atento a la problemática y siendo exigente con el equipo a mí me ha tocado también exigirme algunas cosas y las he tomado con mucha responsabilidad porque en esto andamos sabemos que hay que ganar la elección y hay que tomarla como eso y yo recuerdo a Ricardo Monreal cuando era traía a los funcionarios y venía y recorría las calles se tomaba el agua en la calle los tacos en la calle le pedían la obra y traía castanedo en aquel tiempo y para cuándo la tienes no que vamos a hacer el no para cuándo dile aquí al señor cuándo vamos a volver a venir y vas a traer la obra esa parte yo la llegué a ver desde el colegio de ingenieros que los acompañaban y así lo veo a Saúl lo veo un poco exigente como le veo más el estilo de Ricardo Monreal porque esa es la preocupación que hay en la población dice bueno y se podrá con un mismo hermano de los otros Monreal hacer un cambio o va a ser para hacer el gobierno de David o el gobierno de este de Rodolfo o sea la gente en Fresnillo me queda claro quiere cambios y no sé qué tanto con el mismo equipo y con el mismo partido y con los mismos hermanos o sea siendo familiares esto sea posible no lo va a tener que hacer aparte es una exigencia este es el compromiso que hizo con nosotros cuando nos invitó no soy de los candidatos a regidores que le dije si donde te firmo no hablamos cosas nosotros le dijimos que queremos un Fresnillo diferente que queríamos este las exigencias de los colegios como el de ingenieros civiles que a mí me ha tocado este queremos atención a la gente le ha dicho que va a poner una especie de ventanilla única le llama de otra manera yo lo entiendo como una ventanilla única donde la gente pregunte a qué servicio va lo lleven hasta el lugar y que le den la atención y si no se la dieron por qué o sea la gente si tiene a veces el reclamo de que no hay la atención como una oficina de orientación de quejas así es o sea una ventanilla única donde tú llegas ahí y de ahí te llevan a cualquier lado que dice qué asunto viene a arreglar entonces te dicen entonces esto corresponde así es y esa parte a mí se me hace muy importante porque a veces a la gente este no le resuelven las cosas pero con el simple hecho de que le des trato la gente se regresa a su comunidad y entiende que no se pudo pero trato debe de haber ante todo y yo esa parte la veo bien con Saúl él lo ha dicho no vamos a ser gente este no va a ser una administración de cuates y yo lo entiendo también de esa manera porque si tú ves la planilla pues se abrió hay apertura hacia otras gentes como yo yo no esperaba que me invitara este hay otras personalidades este y creo que es una planilla incluyente la administración seguramente así debe ser muy interesante todo esto y bueno pues nosotros esperamos tener pronto aquí a los candidatos del partido del trabajo que de hecho Cran ya casi los traía el día de hoy tuvieron un desayuno ahí cerquitas de la casa de Cran Luna en la colonia Plan de Ayala había mucha gente y yo traía ganas de llegar al desayuno pero tenía el programa acá y pero este vamos a esperar que los podamos tener aquí pronto yo me encargo tú te encargas de traer yo creo que Saúl debe de presentar su proyecto yo me pudiera adelantar algunas cosas pero seguramente estarán aquí en este tan importante este programa díselo a Benjamín díselo a Benjamín y viene por aquello de que ya fui le dije al presidente municipal ya fui le dije al secretario del ayuntamiento ya fui dije a los regidores nadie me hizo caso entonces la gente dice díselo a Benjamín Moctezuma para que Benjamín Moctezuma los convoque aquí a rendir cuentas y a decir que onda esa es la idea del programa que sea un programa que además que da noticias ayude al auditorio a que ayude a la población y pues agradecerte que yo sé que venías correteado pero estuviste aquí y bueno pues aquí seguramente te vamos a tener más adelante y si no vamos a tener a los candidatos que forman parte de la planilla en la que tú vas si claro que si nosotros continuaremos con esta campaña de regidor porque a veces lo malo es que se termina la administración y muchos no saben quiénes son los regidores en las sesiones de Cabildo habla uno o dos o tres y los demás nada más levantan la mano yo creo que salir a decirle a la gente yo también soy candidato vote por mí es hacer compromisos con la ciudadanía para cuando ya estés ahí pues atender con esa gente que hiciste compromisos así le des la atención adecuada a veces no todo se podrá resolver pero por lo menos atención y tocar pues perdón y convertirte en un gestor al lado de ellos que aparte de ahí venimos de la gestión sin ser gobierno pues esperemos que si las cosas te favorecen y eres regidor que luego puedas estar aquí con nosotros con el carácter de regidor y que pueda escuchar al auditorio yo estoy despidiendo de hecho a Cram Don Luis pero ni le he dado oportunidad de que usted haga alguna pregunta alguna inquietud alguna observación aquí nosotros somos plurales y no necesariamente pensamos siempre igual aunque si lo hemos hecho no nada más felicitar aquí a nuestro invitado porque tenía la oportunidad de haber escuchado de él mucho yo también soy egresado de la prepa y ahorita que estuvo mencionando cosas de la prepa si recordé toda toda aquella etapa si yo estaba más Pec pero igual este bueno y esto de Pec no es porque estaba más bebé sino estaba pasando por una etapa de prepa en la que ya yo los veía a ustedes ya como líderes ya activos si entonces es bueno escucharlos hablar ahora que la gente los escuche porque a veces nada más se van con la la finta de las donas con la finta de la persona no no escúchalo escúchalo si porque como dice Cran de repente es importante las fotografías es importante para que la gente los identifique y todo eso pero también creo que algunos candidatos en distintos municipios no hablan y de los distintos partidos le están dando tan demasiado importancia a su fotografía que les quiten las arrugas que les quiten el lunar que les quiten lo que sea y que se vean muy guapos y que finalmente los vemos en vivo y no se parecen entonces quieren que la gente vote por eso y es que no es un concurso de belleza para eso está el concurso de nuestra belleza Zacatecas y si pues nuestros respetos nuestra belleza Zacatecas las que participan muchas de ellas Tresnillenses de este de Jerez de Sombrerete de muchos lugares de Miguel Auza felicidades guapísimas la belleza yo creo que hay que dejársela a las mujeres si nosotros tenemos que hacer propuestas claro claro propuestas no quiero comentar tú lo sabes Benjamín no hemos sido gobierno y hemos sido luchadores sociales y hemos gestionado quienes nos escuchen y conozcan la secundaria 2 me tocó gestionar el domo de ahí un millón de pesos no aportó nadie un solo centavo un solo centavo si se elaboró el domo y fue una gestión que hicimos nosotros ahora ayúdanos con el que tenemos en la patria y libertad seguramente de hecho si lo necesitamos yo sé que tú sabes como lo hiciste en aquello y hagamos el esfuerzo a lo mejor se hace a lo mejor nosotros como padres de familia estamos en la disposición de hacer aportaciones claro y si nos surge en la secundaria 2 hicimos la gestión al lado esto es aparte de la política el domo está construido ya tiene creo un año que está construido ahora quiero comunicarles también que hay una gestión ya aprobada para el domo de la prepa 3 que durante años fíjense nada más en prepa 3 nunca había entrado un recurso de gobierno municipal cuando yo llego a dar clases aquí digo bueno pues si en cualquier kinder llega el recurso municipal cualquier secundaria ¿por qué no hemos gestionado algo? surgió la idea y el director hay que decirlo Carlos de la Rosa atendió la propuesta y ya está aprobado ya está aprobado el maestro Valle también participó ya está aprobado ya está a punto ya de empezarse la construcción del domo de la prepa 3 cuando yo trabajé en Villa de Cos se bajaron 20 millones de pesos para el domo de la UAS y nosotros participamos también ahí o sea nos gusta la gestión nos gusta la lucha social y ¿cuál ha sido la diferencia? que cuando pides con una mano solicitas con una pero te dicen es que no hay proyecto no pues ya te lo traigo acá no pero es que acá está y acá está y acá está y la ventana ya no les queda otra más que decir pues déjelo programamos y hemos participado en ese tipo de ventanillas inclusive va a entrar una solicitud tuya y al final no entró del embardado nosotros lo estamos haciendo con recursos 100% nuestros pero no nos rinde entonces la idea era hacer una mezcla de recursos hubo algunas circunstancias que nos obligaron a hacerlo bueno la circunstancia que nos obligó es de que los programas se tardan un poquito y la malla se nos cayó hizo mucho mucho viento y abajo ya estaba podrido entonces nos tumbó la malla y nosotros ya no podíamos esperar tuvimos que meter el recurso de los padres de familia el recurso que los maestros también habían reunido de la cooperativa y mezclamos recursos dentro de la misma escuela y es con lo que hemos avanzado alrededor de 200 metros este de barda y vamos a avanzar otro poquito más en estos días pero este si si nos si tenemos algunas necesidades que lo vamos a platicar contigo como pues como cosas que necesitamos no es aprovechándonos de que estés aquí sino que de hecho ya lo veníamos platicando con CRAN y que bueno lo vamos a hacer no si que debemos de ir por obras de beneficio social de la comunidad no ir por el recurso para ir a votar que nos den 500 pesos después se olviden de nosotros no yo creo que la gente los grandes luchadores de las comunidades van por obras en colectivo por obras que le beneficien a toda la comunidad y que quede el antecedente ahí de que hubo quienes ayudaron a gestionar y tocar puestas en los niveles que sean necesarios de gobierno bueno pues ahí ahí están las cosas y pues don Luis yo creo ahora si nos vamos nos dejó Erick y Karina que están por allá en Zacatecas cubriendo algunos eventos y nosotros nos vamos este Cornelio Crán Luna este gracias por haber venido aquí con nosotros y vas a seguir viniendo o como ingeniero o como político o como regidor pero lo importante es de que nos interesa mucho seguir platicando contigo yo soy Benjamín Moctezuma y lo invito para que mañana nuevamente a partir de las 10 de la mañana pues nos sintonice por Líneas Zacatecas punto com por la más febona Alas de Ángel por la estación de Jerez que don Luis sabe como se llama esta estación jerez.com.mx eso es y también por Radio Zoom Fresnillo por www.fresnilloquerido.com por Fresnillo en red creo son todas las que tenemos y pues bueno este yo los dejo con don Luis don Luis siempre tiene una reflexión muy importante para usted yo le digo si no ha desayunado provecho si va a comer un ratito más provecho muchas gracias quiero agradecer el reporte de Javier dice pero como es posible que diga eso si las fotografías de los candidatos al PT se ven vacías y en el Facebook se ven llenos los del PRI bueno no no se no se hizo referencia a la fotografía de la manifestación no se refiere se refiere creo que estábamos hablando de las lonas las lonas que hay publicitaria publicitaria de logo si es que algunos candidatos decíamos están más preocupados por la pose por vender la imagen que no es real es cierto todo mundo le quita las arrugas no era el no se hacía referencia a la publicidad de la campaña sino que esos mensajes que se dan se dan mensajes voy solo no tengo ni un eslogan ni está un viejito como para pensar ah es que está saludando un viejito su compromiso uno mental dice estar con los viejitos o si ve con un niño ah es que su preocupación son los niños y es a los comentarios que hacíamos que estas cosas como que se están desvirtuando en la política bueno tuvimos que regresar por el comentario pero yo ya me retiré gracias Javier por el comentario y por el enlace ahora si nos vamos este pasela bien que tenga usted un excelente jueves nosotros ahorita vamos rumbo a Zacatecas feliz viaje por allá saludamos a al doctor Carlos Sánchez al biólogo me está escuchando gracias con permiso un saludo miren miren Te amo como nunca amé, te amo cada vez más, te extraño y te necesito, yo vivo para ti. Amor, el tiempo transcurrido nos hace hoy fuertes, más fuertes, amor, el tiempo nos ha unido y mi amor es cada vez más grande, amor, nuestro mundo y otro igual serían pequeños para lo que te amo, amor, el viento morirá, pero mi amor perdurará. Mucho, tanto que me hace daño amante, te amo. Te extraño, tanto que no puedo con palabras explicártelo. Amor, el tiempo transcurrido nos hace hoy fuertes, más fuertes, amor, el tiempo nos ha unido y mi amor es cada vez más grande, amor, nuestro mundo y otro igual serían pequeños para lo que te amo, amor, te extraño y te necesito, yo vivo para ti. amor, el tiempo transcurrido nos hace hoy fuertes, más fuertes, más fuertes. Gracias por ver el video.